Bueno queridos amigos En un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas En esta ocasión tengo el placer de volver a charlar Con el comodoro retirado Veterano de guerra de Malvinas Carlos Napoleón Martínez Y vamos a realizar la segunda parte De nuestra entrevista ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, mi estimado Matías Buen día para vos Y nuevamente agradecerte Esta oportunidad que me das De seguir explayándome sobre una causa tan importante Te lo agradezco infinitamente Gracias por tus palabras Carlos Y la verdad Quería antes de empezar decirte Que la primera parte Estuvo muy buena Hablamos mucho de lo que fue la actuación general Y particular de la Fuerza Aérea Cumpliendo sus tareas Desde abril hasta junio Y ahora me gustaría que nos cuentes un poquito De cómo fue más detallado tu vivencia Como jefe del escuadrón De aviones M5 Dagger Perfecto Y para empezar La primera pregunta Me gustaría hacerte ¿Cuándo y dónde te tocó hacer tu despliegue? Bueno El 6 de abril Sí El 2 de abril Fue la recuperación de Malvinas 6 de abril 6 de abril A los 4 días En cumplimiento del plan de despliegue Ordenado por la Fuerza Aérea Se desplegó inicialmente Al primer escuadrón Aeromóvil Mío En Tandil Con nueve aviones Con el correspondiente apoyo De traslado aéreo De todo El soporte logístico Y del personal técnico Haciendo escala En la base aérea militar Comodoro-Rivalabia Donde después Continuamos el despliegue El día 7 A la base aéreo naval Río Grande En Tierra del Fuego Bueno La composición Que estuvo el escuadrón Aeromóvil Mirá 5 Dagues En Río Grande Básicamente Éramos Personal 128 Personas De las cuales Teníamos organizado En 12 escalones El escalón aéreo Con 12 oficiales Pilotos De los cuales 5 Cayeron De esos iniciales O sea Casi el 50% De la totalidad De pilotos Iniciales Y después Tuvimos Refuerzos De aviones Y de pilotos Y el escalón técnico Que incluía El mantenimiento Y todo el soporte Logístico Con un total De 115 Ingenieros Mecánicos Asistentes Con cursos técnicos Realizados Para dar apoyo A los especialistas En las distintas Necesidades Del sistema Mirá 5 Y teníamos Un servicio médico Con un médico En forma permanente Que iba rotando Y de material Teníamos 9 aviones Dagen Bien Y todo este grupo De personas ¿Estaba bajo Tu responsabilidad? Absolutamente Dependían Absolutamente De mí En forma directa Perdón Yo tenía Un jefe De oficial De operaciones El piloto Más antiguo Que me supervisaba Toda la acción Toda la actividad De los pilotos Y la problemática Y tenía Oficiales A cargo Del Escuadrón Técnico De la parte técnica ¿No? Teníamos 3 oficiales Bien Bien Y yo tengo entendido Que el primer escuadrón Se llamó Abutarda Salvajes ¿A qué se le debió Ese nombre tan particular? Ya te contesto Pero me gustaría Terminarte algo Que es interesante Decime Esto Era La La organización En tiempo de guerra Sí En tiempo de paz En la sexta brigada aérea Está organizado De otra manera Hay un grupo aéreo Sí Que están todos los pilotos Simuladores de vuelo Toda la actividad En sus instalaciones En otras instalaciones Con hangares Están todos los aviones Y todos los mecánicos Trabajando allí Que dependen Del jefe De grupo técnico Y el jefe De grupo base Binda Todos los servicios A la base aérea Seguridad terrestre Defensa antiaérea Etcétera Etcétera Dicho eso En caso de guerra Estaba previsto Se constituye En una sola unidad Para Agilizar La funcionalidad Y la eficiencia Del trabajo Un solo Escuadrón Que junta La parte aérea Con la parte técnica Que yo ya te expresé Con lo cual A partir de allí Teníamos el escuadrón Ya no se llama Escuadrón aéreo O escuadrón técnico Se llama Escuadrón aeromóvil ¿Por qué? Porque ya está listado Preparado Con cajones Con todos los repuestos Lo único que falta Es llevar En pocas horas Con los C-130 Hacer el despiegue Y poder operar Inmediatamente En caso que les lleven El armamento De bombas y misiles En otros aviones De transporte Se vale por sí mismos Se pueden trasladar En cuatro horas Violentamente Desde Tandí A Jujuy O desde Tandí A Río Grande Esa capacidad De reacción inmediata Y de acción inmediata Son características Muy particulares De la fuerza aérea Perfecto Perfecto Ahora Voy a preguntar Sí El nombre Es porque Había un ave En el lugar Río Grande Sí Un ganso Salvaje Grande Sí Y lo veíamos De colar Con un despegue Muy largo Caminando Y pateando Y aleteando Pesado El despegue Y largo Por el peso Del ave Y el tamaño Sí Y dijimos Esto es idéntico A la larga carrera De despegue Del avión Miral 5 Dagger Siempre Con máximo Peso De despegue Por el problema De máximo combustible Y máximo De la pista Igual que un ganso Lo asocian Entonces adoptamos El nombre De Aután Mirá Yo siempre lo había leído Pero nunca había entendido El porqué del nombre Bueno Ahora por lo menos Ya lo explicaste Y es la asociación Entre ustedes Y ese ganso Nativo De la zona Bien Cuando llega Abril ¿Cómo fueron las actuaciones Del escuadrón Aeromóvil? Bueno Cuando llegamos Tuvimos que Integrarnos Al sector De defensa Aérea Río Grande De la fuerza Aérea Que tenía Plana Mayor Que yo también La integraba Tenía Un escuadrón De radar Móvil De vigilancia Con mucho Personal técnico Y de controladores De radar Un centro De información Y control Que era Un lugar Donde se Procesaba La información Que procedía Del radar Y se determinaba Si era Eco propio Eco enemigo Y de acuerdo A eso Son las acciones Que se tomaban Inmediatamente Estaba también Un escuadrón De mirar Cinco Dagger Nueve aviones Una sección De dos aviones Learjet De exploración Y reconocimiento Para diversión También O sea Engaño A la defensa Enemiga Y para apoyo De varias Tareas Entre otras Hacer El guiado De los aviones Learjet De los aviones Mirage Cinco Para ir Al combate Y también Había un escuadrón De artillería Antiaérea Que cubría Los 360 grados Y Que se cumplía Con elementos De las tres Fuerzas armadas Después Estaban los servicios De aeródromos Los de defensa Terrestre Los de alojamiento Razón Racionamiento Que todo eso Lo brindaba La base Aeronaval Río Gras Este sector De defensa Aérea De la fuerza Aérea Era una unidad Alojada En la base Aeronaval Río Gras La tarea Era ensamblar Armonizar La multiplicidad De tareas Propias Y también Con la base Aeronaval Para poder Optimizar Los resultados Además El escuadrón Aeromóvil Iba siempre Ya iba Practicando Diferentes Configuraciones De tanques De combustible Y armamento En el Mirage 5 Para que Porque era una actividad Muy coordinada Para disminuir Los tiempos De alistamiento Sin afectar La eficiencia Del sistema A su vez Estaban En abril Teníamos que ver Las instalaciones Hubo que ensanchar Las cabeceras De pista Para poder Tener aviones En alerta Para casa Interceptor Sin afectar La operatividad De la pista Entonces había Que ensanchar Fuera de la pista Y hacer Y hacer Cabeceras Ensanchamientos Con planchas De aluminio Hubo que hacer Prolongación De la pista Hasta los 2000 metros Pero que Después les cuento Qué consecuencias Tenía Prever Polvorines Para todo El armamento Dónde guardar Dispersión De aviones En caso De ataque Por dónde Lo íbamos a dispersar Para que no nos encuentren Todos los aviones Concentrados Hangares Para el trabajo De nuestros mecánicos En mantenimiento Eso lo proveyó La base Aeronaval También Teníamos que Nos dieron Locales Para el centro De información Y control Que tenía que Llevar un mapa Con todo El control Por dónde Entraban Los aviones Los ecos Que le iban Formando el radar Y también Locales Para que funcione Todo el escalón aéreo Con todos los pilotos Y puedan planificar Sus operaciones Con sus mapas Y a su vez Los equipos De supervivencia Que teníamos que tener Para equiparnos Completamente Con chalecos Traje Antige Traje Antiexposición Era un equipo Muy completo Más el casco Más la máscara Dicho eso También Venía en abril El problema Del adiestramiento Nosotros desplegamos El 8 Hasta el 30 De abril Había pocos días De los cuales Hubo algunos días Nublados Entonces Dispusimos De 15 días Para vuelos locales Y vuelos locales Y sobre Malvinas Todos temas Referidos A la navegación A Malvinas En perfiles Alto, bajo Y alto Con distintos Perfiles Y con distintas Configuraciones Probando Comprobando Que era lo mejor Para ver Cuál era el radio Los radios De acción Que íbamos a tener En operación Estamos trabajando Como si la guerra Se lanzaba A full No sabíamos Entiendo También Analizábamos Las distintas Formaciones Para caza interceptor O para caza bombardeo Realizábamos Vuelos rasantes Y calculábamos Que teníamos Que hacer 100 kilómetros Antes de llegar Al blanco rasante Y 100 kilómetros Al regreso Para eludir La detección Y la interceptación Y eludir Las patrullas aéreas De combate Y los misiles Superficie Aire Tanto a la ida Como a la vuelta El riesgo Era doble Porque nos perseguían Hicimos Tiro simulado Táctica Aire Tierra Hicimos Tiro Simulado A objetivos Terrestres Y a objetivos Navales Porque no sabíamos Por donde venía Todo Teníamos que ampliar La panoplia De adiestramiento Tácticas Aire Aire Combate Aire Aire Interceptaciones Con control De radar Y vuelo Instrumental Así que Era una sumatoria De patrones Que teníamos que Coordinarlo bien Para optimizar En cada vuelo Tratar de hacer Más de uno Dos Tres patrones De práctica Y a su vez Y a su vez La adaptación A la geografía Del lugar Y al tipo De operaciones Sobre el mar Que nunca Habíamos Practicado Hasta ese Momento Nunca fue Nuestra Responsabilidad Y también Tuvimos que Analizar Las capacidades De la Task Force Del enemigo Del eventual Enemigo No sabíamos Y analizar Esas capacidades Con nuestras Limitadas Capacidades Operativas Y las Distancias Enormes Que teníamos Se definió Las mejores Tácticas Para misiones Tanto De caza Interceptor Como para Poder cumplir La tarea De caza Bombardero Y también Definir El tipo De armamento Para ambos Tipos De misiones Y Llegamos A la conclusión Que debido A poco Radio De acción Que teníamos En caso De cumplir Como Caza Bombardero Podíamos Llevar Tanques Externos De combustible Para aumentar El radio De acción Podíamos Llevar Una O dos Bombas Según El peso Pero no Podíamos Llevar Misiles Aire Aire Para autodefensa En la puntera De ala Porque el DRAC Que originaba Es la resistencia Al avance De esos dos Misiles Aunque sean Muy perfilados Que originaba Que en vuelos Tan largos De ida y vuelta Nos consumía Demasi Mucho más Combustible Entonces Sacrificamos De llevar Autodefensa De misiles Y Íbamos Librados A eludir Que no hay La patrulla No hay Intercepta Otro aspecto En la operación Aérea Es El despegue Lo hacíamos Individual Con reunión En ascenso ¿Por qué individual? Porque la pista Era corta No podíamos Despegar De a dos Aviones Teníamos Que estar A máxima potencia No jugando Que voy Formando Entonces El problema Es que al despegar Individual Cuatro aviones O tres aviones Si se juntan Haciendo círculo Es un consumo De combustible Extra Así que en el ascenso Hacia Malvinas Nos íbamos reuniendo Aún entre Capas de nubes Que ese es otro Problema Que originaba Era mejor Despegar Junto Y vernos Enseguida No Era mucha distancia Porque había que tomar Por lo menos Veinte segundos Entre avión Y avión En el despegue No usábamos La postcombustión Es Inyectar Combustible A los gases Que ya están Saliendo Caliente Y originan El empuje Y la reacción De avance De la vía Y ahí Se le inyectaba Combustible Y genera Una potencia Mucho mayor Pero si usábamos Eso Nos consumía Mucho más combustible Solo quedaba Librado Para usarlo Mínimamente Combate Aire De aire En situaciones Ya Muy comprometidas Que era muy importante La postcombustión Y También Evitábamos Usarla Porque Al usar Postcombustión Sale Mucho más Más metros Salen los gases Calientes Y favorece Y favorece Que el misil Con su cabeza Y su sensor Infrarrojo No No Puede hacer Una persecución Mucho más eficaz Para destruirlo Practicamos Practicamos Formación Para casa Interceptor Normalmente Definíamos Una formación Defensiva Abierta Por lo menos 500 metros Lateral Cubriéndonos Entre Dos aviones Cubriéndose Para atrás Mirando Permanente No agarraba Torticos A pesar Que teníamos Espejitos Pero Espejitos No No eran Todos Y Para Casa Bombardeo Usábamos La formación De escalonado Táctico En ángulo Hacia la derecha O hacia la izquierda Entre 50 y 200 metros De acuerdo A las circunstancias Y Habíamos Analizado Que la mejor Forma De atacar A los buques Era No menos De tres aviones Formados En línea Con una distancia De 100 metros Lateral Porque eso Permitía Perjudicar La definición De tiro Del buque Aunque sea Dos o tres segundos Y ahí avanzábamos En tres segundos Avanzábamos Un kilómetro Teníamos Perfecta Conciencia Que estábamos Sin contramedidas Electrónicas Activas Para neutralizar El sistema Defensivo Radárico Tampoco Teníamos Contramedidas Electrónicas Pasivas Para eludir Los ataques De misiles Sea Con chaf Que son Plantillas De aluminio Cortaditas Para atraer El misil Electromagnético Y flare Tampoco Teníamos Para atraer Al infrarrojo Al misil Infrarrojo Y evitar Que nos pegue A nosotros No teníamos Eso Y no teníamos Radar De a bordo Ese era Un problema Serio Me olvidé Con respecto A las Contramedidas Electrónicas Pasivas Que no teníamos El radar Warning System Un sistema Alerta Radar Que nos Definía Si estábamos Siendo Iluminados Y por qué Tipos De radar Y por qué Grado De peligrosidad En instrumento Vital Fundamental Que no Lo teníamos Descartamos El ataque En altura Los buques Porque en altura Era cierto Era imposible Atacarlos Teníamos Casi Asegurados Más del 90% De posibilidades De derribo Era impensable Entonces Se Definimos Hacer Descensos Tácticos Este Muy Muy violentos Pronunciados Casi En picada Para Eludir El sistema Radárico De vigilancia De larga Distancia Y a partir De allí Pegarnos Al agua Y volar Rasante Eludiendo Las patrullas Aéreas De combate Y los misiles Superficie Aire Que nos lanzaban A distintas Distancias Podían lanzar Los distintos Tipos De misiles El CIDAR Muy lejos El CIDAR Muy corto Muy cortito A 10 kilómetros O menos Y el CIDAR En un intermedio Y también Teníamos que Eludir La artillería Antiaérea Computarizada Y la mejor Forma Era Rasante Teníamos Gran Exposición Al sistema Defensivo Enemigo Al tener Que pasar Siempre Sobre Los buques Eludiendo Los mástiles Lanzábamos El armamento A la altura Prevista Inmediatamente Que son unos 500 metros Ante Aproximadamente Del buque Y 500 metros Es un segundo Y medio En un segundo Y medio Después del lanzamiento No nos quedábamos Entusiasmados Mirando el buque Teníamos que Tomar altura Para no Rosar O impactar Contra los mástiles Al regreso El aterrizaje Siempre Era individual Pero como veníamos Con mínimo Combustible Ya En lugar De Tomar Distancia Todos juntos Y a baja altura Como era lo clásico El tiempo de paz Ya en el descenso Íbamos tomando distancia El 1 del 2 El 2 del 3 El 3 del 4 Y la distancia adecuada Para hacer aterrizaje Individual Y directo a la pista Sin ninguna Sin ninguna Otra variación Aterrizamos A veces visual Y a veces por instrumento Y por instrumento Por el radar De Malvinas Que nos guiaba Y nos orientaba Y nos iba haciendo El perfil del descenso Y ya próximo El ILS Que es un instrumento Especial Para aterrizar Por instrumento La operación Desde el despegue Hasta el aterrizaje Era muy riesgosa Pero En el aterrizaje O en el despegue También La pista Era muy corta 2000 metros Y Se necesita Más metros La meteorología Era otro factor Muy desfavorable A veces estaba nublado A veces había Poca visibilidad Y solo teníamos Nueve horas de luz Porque por latitud Y por la época del año Nueve horas de luz Muy poco En abril Teníamos que hacer A fines de abril En realidad Tuvimos que hacer Alerta de caza Interceptora En tierra O sea Que había una sección De dos Mira cinco O un avión Mira cinco Según la situación En cabecera Sentado El piloto Atado Con el mecánico Al lado El equipo Puesta en marcha Todo listo Para que Ordenado El radar Detectaba algo El 6C Centro de Información Y Control Determinaba Que era un incursor Enemigo Inmediatamente Le pasaba la orden Al avión Al piloto Directamente Y desde allí En tres minutos Estaba en vuelo A máxima potencia A buscar el incursor Para interceptarlo Ese es un estado De alistamiento Impresionante A tres minutos Del despegue Con semejante Servidumbre Para la puesta En marcha Y realmente Había que practicarlo Todos los días ¿No? Y una vez Decolado El avión Se ponía A órdenes Del controlador Del radar Que era un oficial Avesado Experimentado En ese trabajo Y le efectuaba El guiado Y la interceptación Al piloto Para favorecer Su trabajo En la búsqueda Del incursor Sí En ese caso Decolábamos Con dos tanques De 1300 litros De combustible Externo Que si era necesario Se detectaban Si había que entrar En combate Y dos misiles Aire-aire Ya frío Había misiles viejos Este Pero Servían Otro aspecto La alerta Por ataques Probables Que De vez en cuando Llegaban alarmas De esas posibilidades Y a lo mejor A más de dos bases Simultáneas Entonces Teníamos previsto Hacer dispersiones De aviones En tierra Y También O redespliegue A Comodoro Rivadavia Porque estaba más lejos Y Tenía Un Buen sistema De defensa Con los Casa Interceptor En Mirage 3E Que tenían allí Así que A ver Una o dos veces Tuvimos que ir a Comodoro Rivadavia De urgencia Aún de noche Hemos partido Y recuperarse Después Otro aspecto Fue el mantenimiento Las 24 horas del día Había que hacer turnos ¿Por qué? Porque los aviones Al día siguiente A las 6 de la mañana Tenían que estar listos No tenía que haber Ninguna novedad Máximo esfuerzo Intensivo De mantenimiento Fue una labor Muy, muy fuerte Inclusive Teníamos que pedir Repuestos urgentes Después Quería expresar En el área Logística La 6ta Brigada Aérea Donde era Nuestro asiento De paz De forma natural Para los Mirage 5 Dagger Cambiaba de aviones Periódicamente De acuerdo a las novedades O las horas de vuelo Tenían su planificación Y nos mandaban Uno o dos aviones Con pilotos Y esos mismos pilotos Se llevaban Otros dos aviones Nos renovaban El material Teníamos ese apoyo Nos mandaban también Herramientas Y repuestos Cuando lo necesitábamos Para todas las especialidades Que son muchas Y Para todo el equipamiento Que teníamos De apoyo Para Tanto para el mantenimiento Como Para Atender el avión Carga de oxígeno Puesta en marcha Muchos aspectos Muchos equipos Otro aspecto Que tuvimos Considerar En abrir Es la capacidad Ya dije Para aviones Dispersado ¿Por qué? Porque eso Nos explicaba Lo siguiente Si yo Los aviones Los atiendo Todos juntos Con poco equipamiento De apoyo Con poco personal Asisto a todos juntos Pero si tengo Que dispersar Tengo que multiplicar La dispersión De equipamiento Y no teníamos Tanto Y a su vez De personal En distintas Especialidades Teníamos que tener Triplicado Todo Tanque de combustible Usábamos Normalmente De 1300 Y de 1700 Litros Los de 1300 Para casa Intercepción Y los de 1700 Para casa Bombardero Armamento Teníamos Misiles Aire Aires Afrir Que ya comenté Y teníamos Y teníamos Para casa Bombardero Bombas MK17 Inglesa De 460 kilos Y bombas Y bombas A la vez Española BR 250 kilos 500 libras Y también Teníamos La BRP De 250 kilos Que no las usamos Que son frenadas Con paracaídas Para lanzar Abajo Pero no era Tan baja Altura Necesitaba Cerca de 40 metros Porque no teníamos Radioaltímetro Para darle Precisión A la altura Entonces Teníamos Que tomar Más margen Para que la bomba Tenga tiempo De armarse La espoleta Y después Impactar Recién Entonces No nos gustaba Usarla Por esa razón Porque estábamos Muy expuestos A 40 metros Nosotros Queríamos Tirar a 10 metros Para aumentar Las probabilidades De sobrevivencia Polvorines De campaña Hubo que Preparar No había Polvorines Próximas Donde estaban Los aviones Con mamelones De tierra Y de muchas cosas Que se pusieron Por caso De explotar Que explote Para arriba Y no Abarque Todo lo que está cerca Este También Teníamos Equipos De apoyo Y ahí En los equipos De apoyo Se suman Muchas cosas De los vehículos Del remolque De aviones Hasta cargar Combustibles Hay camiones Para combustibles Que es la carga De oxígeno Llevar Las bombas Y los misiles Desde el polvorí Hasta los aviones Muy pesado Hay que llevarlo Porta Misiles Porta Bombas Con rueditas Llevarse Y trasladar O sea Todos esos aspectos Tuvimos que ver Aproximadamente En el mes de abril En 15 días Que tuvimos disponibles Y creo Con eso Termino Culmino Con el mes de abril Por lo visto En pocos días Hicieron Un montón O sea Fue un hervide De esa base Sobre todo Que Tuvimos 15 días Para adaptarnos A volar Sobre el mar Nunca lo habíamos hecho Y sobre eso Vos personalmente ¿Qué conclusión sacaste? Porque no es lo mismo Volar sobre tierra Que uno tiene una referencia Y volar sobre el mar Que es azul En la inmensidad Y no ves nada Más que eso Eso trae Muchos problemas Porque No teníamos Referencias Verticales Ni geográficas No sabíamos Dónde estaban Sobre el mar Este Y teníamos Que evitar Los reflejos Del mar Y no teníamos Radioaltímetro Para adaptar Para medir Bien la altura Exacta Que volaban Teníamos Que medir La altura A ojo Midiendo A veces Las sales De las olas Pegaban En la cabina Increíble Increíble Así volaban Increíble O sea A ojo A ver Cuanto más Me animo a bajar Por decirlo de alguna manera Mira Y después tengo Otra duda Gracias 300 metros Por segundo Sí, sí No, no Cuando dijiste En 3 segundos 1 kilómetro Me hice esa idea Y dije Iban rápido Los muchachos Y después No te quería Entrecortar Yo tengo entendido Que cuando Nombraste Los Los tanques Uvalares Los externos Ustedes Durante el transcurso Tuvieron problemas Con los tanques ¿No? Con la cantidad Tuvimos muchos problemas Porque tuvimos que Inyectar muchos tanques Para entrar en combate Como caza interceptor Y también Para escapar Como caza bombardero Con los tanques 1700 litros Producto De que nos perseguían Las patrullas Aéreas de combate Pero Gracias a Dios Tuvimos el apoyo También de Perú Que nos mandó 10 aviones Mirage 5 peruanos Que no fueron usados A la guerra Porque Si bien es cierto Era un Mirage Tenía sus diferencias En algunos aspectos Pero no No alcanzamos A usarlos No fue necesario Pero Si Los tanques Nos mandaron Muchos tanques De combustible Y eso Nos ayudó Muchísimo Y Me acuerdo Buena la pregunta Me acuerdo Que de noche A la madrugada Estaban nuestros Mecánicos Yo iba a verlos Con linternas Trabajando Para no Prender las luces Por posible Ataque De comandos Y Con linternas Trabajaban Adaptando Los tanques De combustible Porque No era una adaptación Fácil Las fichas De engarse Eran totalmente Distintas O sea Que Y las conexiones Eléctricas Y de Y de expulsiones Cartuchos Había que adaptarlos Y eso Era un trabajo Largo Que se hizo Artesanalmente Con otros mecánicos Normalmente Esos son Trabajos En la aeronáutica Que se hace Por plan Y lógicamente Con un plan De trabajo Y homologando Luego Esa Esa Modificación Acá No había Homologación De nada Se salía Como estaba Yo la verdad Que escucho esto Y cada vez me siento Más orgulloso De ser argentino Es increíble Lo que hicieron Ustedes Los pilotos Los mecánicos Los escucho Y digo A la pucha Lo que fue Fue tremendo Fue tremendo Y esto Yo me alegro Que pienses eso Pero También Digo que La actitud Que tuvimos Fue de total Entrega Totalmente Totalmente Y eso nos permitió Actuar como hicimos Totalmente Al final Te voy a hacer Una pequeña referencia A la calidad Del ser humano Perfecto Bien Para que ya nos mencionaste Todo El tema este De la preparación De la auril Los problemas Que tuvieron que superar Y demás Vos Como jefe De escuadrón En sí ¿Cuántas veces? Espera Perdón ¿Te puedo hablar De las limitaciones? ¿Hubieron más todavía? Es que Sí Hubo más Vamos a hablar Entonces Orixo No Te cuento Teníamos Limitaciones Por ejemplo La pista Te lo comenté Parcialmente Teníamos Se alargó La pista A 2000 metros Sí Pero estaba Sin barrera De contención Que si un avión Aborta el despegue O si un avión Aterriza Largo Sí La barrera De contención Lo tiene Que son mallas Elásticas Extensibles De más de 100 metros Se extiende Y frenan Al avión Sin dañarlo Bien Marcel Dassault Fabricante De los aviones Mirage Había previsto 2.400 metros De pista Para el Mirage 2.400 Teníamos 2.000 Y teníamos 2.000 Sin barrera De contención O sea Expuesto A eso Abortar Y arriesgarnos A perder El avión Y el piloto Salvo que se pudiera Ejectar Y en el aterrizaje La misma situación O sea Que teníamos Que hacer Despegue De máxima potencia Normalmente Suelto Freno Y empiezo A acelerar Máxima potencia Luego pongo Postcombustión Y despego En este caso Con los pies En los frenos Poníamos Todo Hasta la postcombustión Y recién Soltábamos Ganábamos Como 200 metros Todas esas cosas Las tuvimos que cambiar Para aprovechar Los pocos 2.000 metros Que teníamos Y a su vez En el aterrizaje Teníamos que hacer Aterrizaje De precisión No nos podíamos Dar el lujo De tocar 100 metros Adentro De la cabecera No El toque Tenía que ser En cabecera Mirá que precisión Que nos exigió Ese tipo de operación Me viene bien El comentario Teníamos Plataformas Muy chicas Para trabajar Con los aviones De plegar Sin No teníamos Refugios Adecuados Adecuados Había Hielo En la pista Muchas veces Y Fijate Acelerada Al máximo Para recién Soltar Frenos Muchas veces El avión Se nos corría Al costado Por el hielo Teníamos que cortar Acomodarnos De vuelta Y otra vez Hacer lo mismo Teníamos Fuertes Vientos Cruzados Que afectaban El despegue Y el aterrizaje Y teníamos Muy mala Meteorología A veces El tema Es la gran Distancia Porque a veces La meteorología Estaba buena En Malvinas Y estaba mala En el continente O estaba mala En la ruta Y entre esas Tres variantes Eran totalmente Cambiables Y teníamos Que adaptarnos A la situación Y operar En consecuencia Y teníamos Nada más Que nueve horas De luz Al M5 Le falta Le faltaba El sistema Autónomo De navegación Y tiro O sea El sistema Integrado De navegación Y tiro Entonces Aprovechábamos Y Teníamos Definimos La posibilidad De usar El Learjet Que tenía El sistema Autónomo El Learjet Que tenía Una performance Similar Mirar El techo Y velocidad Entonces Sin combustión Por supuesto A subsónico A 900 kilómetros Y el Learjet Lo aprovechamos Y nos hacía De guía A las escuadrillas Y hacíamos El descenso O a veces Nos dejaba Arriba Y empezábamos El descenso Pero Nos fijaba Exactamente El lugar O rasante Nos dejaba En el lugar Justo Y de allí Sabíamos Que teníamos A lo mejor 100 kilómetros Que poniendo Tal rumbo Y tal velocidad A ese punto Inicial Fijado Por coordenada Precisamente Nos permitía Llegar Eficientemente Al objetivo Y no tan Desplazado No teníamos Radar Ni teníamos Radar Warning System Que ya lo comenté El tiro Sin ver El blanco Solo lo podía Hacer El Canberra MK62 Porque tenía Un sistema Radio Doppler Que con cierta Precisión Podía tirar Nublado O nocturno Y lo usamos Mucho En lanzamiento Nocturno Y el Cazabombardero En cambio Era Necesitaba Estar Diurno En altura Sin ver El blanco ¿Por qué? Diurno En altura ¿Por qué? Porque ahí Teníamos Guiado Con radar De tierra Malvina Que nos ayudaba A definir El punto De lanzamiento Y eso se hizo Con el trabajo De los escuadrones Aéreos Definiéndole La balista Que al lugar De lanzamiento Y el lugar El tiempo El desplazamiento Que iba a tener La bomba Desde el punto De lanzamiento Para llegar Al blanco Más Los oficiales De pilotos De combate Del centro De formación Y control De Malvina Que le ayudaron A los controladores Aéreos A definir Exactamente Los puntos De lanzamiento Sean diurnos O nocturnos Eso fue Parte De la inventiva De las ganas De hacer las cosas Bien Siempre guiado Por radar De tierra Que nos decía Haga el lanzamiento Y ahí O nivelado O iniciábamos Una picada De 60 grados Para a tal altura Lanzar La bomba 60 grados Otra La búsqueda Y salvamento Otra limitación Por eso Yo te decía Limitaciones Había muchas Más No creías Que eran estas Había que luchar Con todos Porque La búsqueda Y salvamento Si bien estaba Armada Con aviones Helicópteros Y Buques También Barcos Chicos Era muy Extenso Primero Había que Tener Mucha Precisión Donde fue La excepción Para poder Buscarlo Sobre el mar Sobre todo Tierra Podía aguantar Un poco más Con bajas Temperaturas Muy difícil De sobrevivir O sea Ese era un factor Que pesaba Muchísimo Los pilotos Sabíamos Que Las probabilidades De rescate Eran Míneas Otro Apecto La flota Normalmente Estaba fuera Del radio De acción Y había Una Muy pobre Información De inteligencia No teníamos Aviones Exploradores Electrónicos De comunicación No teníamos Información Satelital Tuvimos Que adoptar Aviones De exploración Y reconocimiento Como el C-130 Claro que teníamos El Learjet Fotográfico Y determinado Y no alcanzaba La cantidad Para Todo el espacio Marítimo Que estaba En ese teatro De operaciones Así que La poca Y pobre Información Sobre objetivos Materiales Y sobre blancos Que eran Móviles Desde que Se tomaba La información De que había Busques En determinado Lugar Se transmitía Al comando De la Fuerza Aérea Sur En Comodoro Rivadavia Y ahí El equipo De trabajo Del Estado Mayor Definía Si Iban a atacar Iba alertando A las bases Aéreas Que iban A participar Mientras tanto Pedía Ratificación De que Si esos Buques Estaban O no Porque a veces Hubo errores En la información Lo pasó Varias veces Y luego De eso Ordenaba El despegue Cuando Ordenaba El despegue Teníamos Casi una hora Para llegar Al blanco Por lo tanto En todo Este movimiento Que yo te estoy Diciendo Comunicacional Y segundos De toma De decisión Más Más los tiempos Del despegue Alistamiento Y despegue Más el tiempo De vuelo Y llegar Al objetivo Muchas veces Los blancos Móviles Ya no estaban Ni cerca Entiendo O sea que Al tener Al tener Poca información De inteligencia Nos llevó A un gran Esfuerzo De reconocimiento Ofensivo Por parte De los Casas Bombardeos Muchas veces Nos mandaron Casi sin saber Si había blancos Y que originaba Todo eso Como me pasó A mi Que después Te lo voy a contar Llegamos al blanco No había Buques Y empezamos A hacer Un recorrido Amplio Para ver Si encontramos Dijimos Debe estar cerca No los encontramos Y me le regaló El numeral Una patrulla Aérea De combate ¿Por qué? Por no Tener precisión De que había Buques En ese lugar Y eso era ¿Por qué? Por la pobre Inteligencia Que teníamos Y por qué Porque no teníamos Los medios Adecuados Para semejantes Áreas Que había que patrullar Para hacer Exploración Y reconocimiento Entonces Eso originaba Un esfuerzo Doble Y máxima Posibilidad Un gran aumento De las probabilidades De que nos Derribara En la búsqueda En el reconocimiento El vuelo Sobre el mar Siempre se hizo Como reciente Comenté Sin referencias Verticales No teníamos Referencias Geográficas Teníamos Una gran Distancia Más de 700 Kilómetros Y desde Treleón Río Grande Era la que Estaba más cerca Después Río Gallego Santa Cruz San Julián La base De Comodoro Rivadavia Y Treleu Cada vez Estaban más lejos La última Estaba a 950 Kilómetros De Malvinas Era un esfuerzo Grande Así que Esto Es lo básico Que te puedo Comentar Del punto Limitaciones La verdad Que ahora Que lo dejaste Más en claro Es increíble Era como Era Una de carne Una de arena Se habían solucionado Una cosa Pero se encontraban Con otro problema Después Que tenían que También superarlo Por supuesto Por supuesto Me acuerdo De otro aspecto Como no teníamos Reabastecimiento En vuelo No podíamos Darnos el lujo De decir Hoy Atacamos De oeste A este Mañana Desde el sur A norte Pasado Mañana Desde el Nor Oeste Al Al sudeste Para tratar Sorprenderlo Lo más posible A todo el sistema Defensivo No teníamos Esa posibilidad Por combustible Teníamos que hacer Pequeños desvíos 10 kilómetros No es nada No es nada En esa capacidad Defensiva Esto Lo que podíamos hacer Para Corrernos un poquito De la ruta habitual Pero nada más Que eso O sea Que Las limitaciones Eran Fuertes Otro aspecto Es La obsolescencia Del armamento Sea de misiles O de bombas No eran Eran Viejas Y no eran Aptas Para blancos Navales Y el otro Detalle Importante Que es La patrulla Aérea de combate Cijares Como operaban Desde portaaviones Los portaaviones Estaban mucho Más cerca De la zona A defender Que nosotros Pero Tres veces Más cerca Que nosotros Entonces Ellos tenían Mayor capacidad De estar Con más combustible Y permanecer En espera Simplemente Con motor Reducido No necesitaban Tanta velocidad Atento Con el radar Del buque Que le informaba Vienen Más otras Informaciones Que iban De Chile También No las descartemos Del radar De Punta Arena Y el radar De Balmaceda Que más Las escuchas Chilenas Informaban Y los ingleses Recibían Pero dicho eso Y salvado eso Por lo menos Tener sorpresa En la aproximación Ya que Sabían Que en una hora Llegaban Pero por lo menos Que dudaran Donde estábamos Y si estábamos Dificultarles La ubicación Precisa Por donde andábamos Y ahí En ese interín La patrulla Aérea De combate Con su radar Blue Fox Y el mejor Misil Aire Aire del mundo Estaba en espera Al acecho Cuando le informaba El radar De buque Ahí están Estos que están entrando Que me informaron Ya del otro lado Del lado oeste De la Argentina Ya están acá Bueno Búscalo Ahí está O lo direccionaba Y ahí Era una casa Al pichón Quiero Dejarlo Muy claro Una cosa Es que dos aviones O dos patrullas Hagan combate Entre sí En las mismas condiciones Como casa Interceptor Los dos Con misiles Aire Y aún Con la gran Diferencia El Mirage 5 No tenía radar De abordo El Mirage 3 Sí Pero no De la calidad Del otro radar Del Cijal Y los misiles Ni hablemos Pero dicho eso No es lo mismo Hacer combate Entre dos Que están preparados Para hacer combate aéreo Para el dominio Del aire Que O para la superioridad Aérea Que Venir como Casa bombardero Con bombas abajo Sin poder llevar Misiles Por problema De combustible Ya te comenté Entonces Con esa bomba Mi objetivo Es atacar Buques O dar apoyo Terrestre A objetivos Terrestres No es combatir Con los garrers Y los garrers El único objetivo Que tenía Era anular Nuestro ataque A su buque O a su defensa Entonces Ellos nos tenían Que obligar A que escaparamos O que lanzáramos La bomba Y tratar de Eludir Su propio ataque Pero era una Situación Tan desventajosa Porque nosotros Nos pegábamos Al suelo O al mar Y avanzábamos Con la bomba Tratando de Eludirlos a ellos No de Enfrentarlos Porque si lo enfrentaba Yo perdía Mi misión Mi misión Era llegar Al buque Si lo enfrentaba Tenía que Eyectar Las cargas Y sin misiles Qué combate ¿Qué combate Puedo hacer? Sí Con los cañones O sea Tenía que escapar Y para escapar No había nada mejor Que pegarse Y poner máxima velocidad Y así O sea La situación Era desventajosa Porque una vez pegado Ahí Si la patrulla Se lograba acomodar A cierta distancia Dentro del dominio De tiro De su misil Podía lanzarlo Tranquilamente Y sin ningún riesgo Para ellos Porque No tenían riesgo Y nuestros Cases interceptores Que nos iban A A todo esto Se provocaba Muy baja altura O estábamos Arrasantes Los patrullas Nos perseguían Nuestra Casa interceptora De Miras 3 Solamente Podía llegar A darnos Apoyo Cobertura Aérea En la vertical De Malvinas Pero a gran altura Primer punto Segundo punto Si descendía No les alcanzaba El combustible Para entrar en combate Y a su vez Estrar en combate A baja altura Era una gran ventaja Para el Harry La altura ideal Era 20.000 pies Para arriba Para enfrentar Al Harry Porque ahí Se potenciaban Las performances Del Miras Y se degradaba La capacidad De maniobra Del Harry Por eso Ahora sí Más o menos Determiné Lo que son Las limitaciones Que por un poquito Fueron bastante Y ahora te pregunto Que me quedé pensando En esta pregunta Vos Como jefe De escuadrón Aéreo ¿Cuántas misiones En sí? Estoy escuchando Despacito Disculpame ¿Ahí me escuchás mejor? Serán mis oídos Vámonos un poquito Más alto Vos como jefe De escuadrón Aéreo Con toda esa responsabilidad Que nos mencionaste ¿Cuántas misiones Concretas de combate Tuviste? Sí Yo tuve Siete misiones De combate Como jefe De escuadrón Sí Me queda claro Me viene bien Porque Mi tarea primaria Era conducir La actividad Aérea Exacto De los Doce pilotos Coordinar Con el comando De la fuerza Aérea Sur Todas las órdenes Que me iban a dar Y mostrarles Mis problemas De meteorología Tácticos De posibilidades Logísticas Armamento Y también Era el responsable De la actividad De mantenimiento Y logística Sí De los aviones Y del armamento Yo no tenía Obligación De volar Además De no tener Obligación De volar Mis dos últimos Años Lo había pasado No volando Sino en la escuela Superior De guerra aérea Capacitándome Para oficial jefe Y justo Vengo A lucirme En mi capacidad De conocimientos Teóricos Con la necesidad De estar Super habilitado Que no lo estaba O sea Estaba Recién Rehabilitado Para vuelo En Miracinco El resto De los pilotos Solo tenían Como tarea Volar Y a su vez Llevaban Varios años Volando Salvo algunos Que recién Se estaban Adaptando Y que Demostraron Una garra Para adaptarse Rápidamente Y con mucha Voluntad Yo por Mi cargo Yo era El nexo De unión Entre el comando Que planificaba Y Las operaciones Y mi Escuadrón Que ejecutaba Por esta Última Razón Por ser Nexo Decidí Volar Siguiendo Con mi Convicción Por sobre Todas las Cosas Y te diría Siguiendo El ideario San Martiniano Que siempre Lo tuve A la vista Para que Todos Entendieran De alguna Forma Porque No era Fácil Que como Conductor Yo Coordinaba Asesoraba Y Recibía Las órdenes Que me daba El comando De la Fuerza Aérea Sur Pero Después Transmitía Esas órdenes A los dos Escalones Aéreos A los dos Escalones Al escalón Aéreo Y al escalón Técnico Y luego Tenía que Supervisar La acción Para ver si Había Nuevas órdenes Producto De los problemas Que se podía Presentar Para la ejecución O durante La ejecución Y luego Coordinar Con mi comando A la fuerza Aérea Para informarle Los problemas Que hubo Y que ellos Debieran Evitarlos También Para disminuir Mis problemas Era una Coordinación Permanente Y que a su vez Con esta Este Yo A su vez Les demostraba Que no Solo Ordenaba Que inmediatamente Después De Darme Las órdenes Cuando yo Lo disponía En el momento Era Mi disposición Esa era la Escuadrilla Que iba a decolar Bajen a fulano Me colocan A mí En la En la En la Ejecución Como piloto Asumiendo La Mis Los mismos Riesgos Calculados Que ellos O sea Volé solo Para dar Ejecución Eso dice Todo No porque Faltaran Pilotos Lo hice Porque Que sin Circunstancias Tan difíciles Tan comprometidas Era La Forma De lograr Que Confiaran En la Conducción Superior De que Estaban Acompañados Y Compartiendo Los mismos Riesgos Para lo cual ¿Qué hice? Yo era Jefe De escuadrón Digo Bueno Podría volar Como jefe Escuadrilla No ¿Por qué? Porque yo estaba Recién rehabilitado Mis Capitanes Eran Una Fiera Perfectamente Aditada Durante Los últimos Años En forma Consecutiva Ellos Sí Eran Muy buenos Conductores Yo debía Confiar Plenamente En ellos Respeté Respeté El cargo De ellos Y yo Me sumaba Como jefe De sección O el puesto Que me toque No importaba Lo que importaba Es que yo iba Con ellos Respetando Al jefe De escuadrilla Desde jefe De escuadrón Dejaba el cargo Y me sometía Al jefe De escuadrilla Eso A mí No me baja Para nada Los laureles Por el contrario Hay que Respetar La idoneidad A su vez Si yo estaba Concentrado En la conducción De informar Las órdenes Los problemas Meteorológicos Y otros aspectos Hasta último momento Yo no tenía La cabeza Puesta En el jefe De cuadrilla Que estaba Concentrado Solo Cómo iba a ser Su operación Aérea Simplemente Me sumaba A último minuto Vistiéndome Y acompañándolo Es totalmente Distinta La dispersión Mental Que hay Totalmente Entonces De esta forma Me parece Que Logré Una predisposición Anímica De mi subordinado Ayudando A fortalecer El espíritu De grupo Totalmente Totalmente Y es fundamental Es muy importante Buscando entre todos Yo le llamaba Una conexión Psicológica Que nos Haga sentir Como una Sola Entidad Y eso Era maravilloso Considerando Varios Factores Yo decidía Cuando volaba Entiendo Y misiones Cumplí Siete Una Como Casa Interceptor En el bautismo De juego Una Como Reconocimiento Ofensivo Que no Encontramos Blanco Por las razones Que recién Expresaron Y cinco Hice Para ataque A objetivos Navales De los cuales Dos Encontramos Buque Y los Atacamos Una Faltando Dos minutos Para llegar Al blanco La meteorología Nos jugó Una mala Pasada Y Tuvimos Que volver Y dos Que llegamos Al blanco Y otra vez No No Encontramos Seguridad No había Esas Fueron Mi misión Los detalles Te los adelanto A medida Que vayamos Conversando De las Dictas Fechas ¿No? Dale Una pregunta Relacionada A esto Cuando vos Esas misiones Las volaste ¿Quién Quien quedaba Cuando volaste Esas siete Misiones ¿Quién Te reemplazaba En el escuadrón Aéreo? El El más Antiguo Que quedaba Allí El piloto Más antiguo Si Al final Al fines De mayo Viene Una visita El brigadier Crespo Que era El comandante De la fuerza Aérea Sur Y él Hablaba Muy campechanamente Y me dice Vos no volás Más ¿Por qué? Porque si te morí Se viene abajo La moral Del escuadrón Y yo le dije Es un buen Punto de vista Le digo ¿Por qué? Porque Le sugiero una idea ¿Cuál? Usted déjeme Conducir Como a mí me gusta Dándole ejemplo Permítame eso Porque eso Porque eso me hace sentir Bien Y logro Mejores resultados Para evitar Lo que usted dice Es muy sencillo Mándeme Un oficial Jefe De reemplazo Cuando yo vuele Él queda en tierra Y si no Queda el más antiguo Que es un capitán Antiguo Bueno Está bien Vamos a verlo Nunca más me habló Respetó Totalmente Mi punto de vista Y no me mandó Un segundo jefe No sé por qué Te entiendo Es lo que te puedo contar Perfecto Perfecto Bien Ahora Llegamos a lo que fue El primero de mayo Que es el bautismo Aéreo Que tuvieron La fuerza aérea ¿Cómo fue la actuación De la escuadra Bueno El primero de mayo Yo ya conté La primera parte Que fue Una planificación Fantástica Del comando De la fuerza aérea Sur Que reaccionó Inmediatamente No pidió Permiso a nadie Directamente Decidió Atacar Como perro Salvaje Así Así actuó El comando Y mandó Montones De secciones De cazas interceptores Y muchas escuadrillas De cazas bombarderos En ese infierno De ese día Con el radar De Malvina Trabajando a full Con las bases aéreas Recibiendo bombazos La base aérea Malvina En las islas Y la base aérea Militar Cóndor También en las islas Atacada Por todos lados Con Vulcan y Harley Bueno Dicho eso Ahí viene La participación De la sabotarda Salvaje Y ese día Nos dimos Nos hicimos El gusto Nos dimos El gusto De participar Nos ordenaron Como cazas Interceptores Entonces Entonces pusimos Tres tanques De 1300 litros Y dos Y salimos En El colonado En distintos horarios A lo largo del día Y le pegaron Y le pegaron Cuatro secciones De dos aviones Cada uno Despegó Despegó La sección Toro A las 8 8 de la mañana Preciadamente Iba el capitán Moreno Y el teniente Volpón Y ahí En esa sección Fue la primera Que entró En combate En la fuerza Aérea En el bautismo El fuego Combate Aérea La primera Que entró Un orgullo La tuvo El escuadrón La botana Salvaje Y Entraron En combate Estuvieron En evolución El radar De Malvinas Están todos Dando vueltas Sobre sí Y no se encontraba Porque estaban Entre nubes Entre capas De nubes Hasta que por ahí Volpón y dio Un misil Que lanzó Algún Harry Y gracias A la maniobra Con máxima G Que estaban Haciendo Gravedades Son G Gravedades Y pudieron O sea Miraje De mucha velocidad Y muy cerrados Y pudieron Eludir Terminó Sin derribos El combate Y volvieron La patrulla Al portaaviones Y nosotros A Malvinas Segundo Compate Los limones Y ahí Iba yo Con el Primero Teniente Lugo Y llegamos Al área El radar Nos toma El radar De Malvinas Dice Lo tengo Bueno Tomamos contacto Pide Para el rumbo Tanto Y nos direcciona A una patrulla Que venía A interceptarnos También Veníamos De frente O sea Que en menos De dos minutos O tres minutos Se hacía El combate Procedí Procedimos Los dos A inyectar Los tanques De combustible Luego de eso Preparo El armamento Me fallan Los dos misiles Y Pero En el fragor Del combate Seguimos Para adelante Ya faltando Muy poco Y El radar El radar De Malvinas Nos informa Regresan A rumbo Opuesto La patrulla De combate El radar Y lo seguimos Dos minutos Casi En supersónico Y Luego Regresamos Nosotros También Nosotros Teníamos Mayor Diferencia De altura Estábamos Estábamos A 28.000 Pies Y ellos Estaban A 20.000 Pies O sea 6.000 metros Aproximadamente De ellos Tenemos Tenemos Diferencia En altura Porque ellos Provocaban Que era el combate Abajo Y nosotros Más arriba Por las distintas Perfumas Y Regresamos Y en el regreso Con falla Yo El primer Teniente Luna Paso al frente Y nos Encontramos Al regreso Las condiciones Metrológicas Después De 40 minutos De vuelo Las condiciones Metrológicas Eran Extremadamente Malas 50 metros De techo Y nos Estábamos Costumbrados A operar Con 120 metros De techo De nube Y estaba Todo cubierto Hicimos La entrada Por radar La entrada Por Y en ese Entramos Un poquito Cruzados Éramos Dos aviones Dije que Habíamos que Tocar en la Cabecera Por lo tanto Dimos motor Porque veníamos Desajustados Unos Ciento y pico De metros Adentro Dijimos No Y los dos Juntos Entonces Hicimos Una vuelta Un viraje De 360 Grado Rasante Debajo De los 50 metros Con el Tren Abajo Y el Avión Temblando Por Que estaba En el Límite Y hasta Que Logramos Aterrizar Porque Sabíamos Que si Dábamos Motor A lo mejor No teníamos Suficiente Combustible Para otra Entrada O para Ir a Río Gallego Esa Fue Nuestra Misión Luego Vinieron Los Dardos Que Llegaron A Malvinas Los Direccionan Y Entran En combate Con Dos Harrell Evolucionan Ahí Se visualizan Muy Muy Escasamente Muy escasamente Y Finalmente Termina El combate Sin derriba Pero Era importante Demostrarles Que Estábamos Compitiendo Y Provocando De que Ellos No se Iban A Ganar Fácilmente La Superioridad Aérea En Sobre Malvinas Y Después Vino Rubio Rubio Capitán Rode Primer Teniente De Riles Capitán Rode Falla En la Puesta En Marcha Yo Hablo Por Teléfono Al Comando De la Fuerza Aérea Sur Informo Queda Un Solo Avión En Marcha No Tengo Más Avión Disponible La Mínima Unidad De Combate Son Dos Aviones Pero El Comando De la Fuerza Aérea En Su Evaluación Táctica Ordenó Que Despegue Lo Mismo Rubio Lo Mismo Hizo Ese Día En La Base San Julián Con Otro Mirage Cinco Capitán Día Que Le Ordenó Como Casa Interceptor Despegó Llegó Rubio Para allá Lo Direccionan A Un Solo Echo ¿Por qué? Porque yo dije Si Puede ir Un Avión Solo ¿En qué Circunstancia? Solamente Para hacer Combate Uno Contra Uno No Uno Contra Dos Un Mirage Contra Un Harris Es Una Cosa La Otra Podía Ser Diversión Cumplir La Tarea De Diversión La Otra Podía Ser Tarea De Exploración Llegó Lo Intercepta Lo Dirige El Radar Sabiendo Que había Un Solo Echo De Harris Lo Intercepta Y Cuando Están Muy Próximo Se Desdobla Los Harris Se Separa Y Queda Claro Que Eran Dos Le Informa Ardile El Radar Y Dice Recibido A la Vista Tranquilo Aplomado Y Continúa La Interceptación Ya Próximo A la Interceptación O En el Cruce El Radar Y Aquí Entramos En Especulaciones Perdió La Vida En El Cruce El Radar Informa Que En Lugar De Evolucionar Para Hacer La Maniobra De Combate Hacia El Harris Siguió Derecho Lo Cual Hace Pensar Que El Misir A lo Mejor Se Lo Lanzaron De Frente Y Lo Impactó En El Momento Del Cruce Porque Radar Dice Justo Cuando Estaban Cruzando Ardile Salió Al Aire Por Última Vez Dijo Ah Como Diciendo Ah Como Que Veía Un Misir O De Frente O De Cola Casi En El Cruce Es Muy Significativo Y A su vez Si Hubo Un Cruce Debido A La Diferencia De Altura Tenían Cuatro Mil Metros De Diferencia De Altura Por Lo Cuál Ardiles O Mejor Dicho Los Harri Con Esa Gran Maniobrabilidad Que Tiene Al Orientar Los Flujos De Salida De Tobera Pudieron Hacer Un Viraje Muy Cortado Y Cerrado O Uno De Esos Dos Aviones Porque Eran Dos Aviones Y Sabían Que Entonces Uno Le puede Tirar Misiles Frente Y El Otro Haber Reducido Velocidad Le hace Ese Viraje De La Hucha Y Le tira El Misil Aunque No Esté Perfectamente Orientado Con El Amión Porque La Capacidad De Maniobra Del Misil Era Recontra Suficiente Bueno Son Son La Especulación Y Ahí Perdimos Al Primer Integrante Del Escuadrón Abutarla Salvaje Un Héroe Nacional Después Del Derribo De Herribles Y Durante Varios Días Cumplimos Misiones De Caza Interceptor Sobre Todo Para Darles Cobertura Aérea A Los Caces 130 Reabastecedores En Vuelo Que Se Arriesgaban Mucho Volando Mucho Tiempo Próximo A Las Líneas De Enemigas Con El Riego De Que Lo Interceptar Entonces Se Les Daba Cobertura Con Aviones En Este Caso Miras Cinco O A V Tres Esa Era La Situación También Una V Venía Un Neptun De La Armada Que Hacía Explonación Y Reconocimiento Que Lo Venían Corriendo Y Despegó Una Sección De Miras Cinco Daguer A Darle Cobertura Aérea Pero No Hizo Falta Porque Los Casas La Patrulla De Combate Británica Se Volvió Porque Evidentemente Estaban Medio Límpos O Lo Perdió Bueno Desde ese Punto De Vista Creo que Ahí Te Cumplo Un poco La Pregunta Del Primero Mayo Y De Lo Que Pasó Hasta Digamos Hasta El 20 De Mayo Pero El 8 De Mayo Fue El Último Día Que Actuamos Como Casa Interceptora Y a Partir De Ahí Sacamos Los Tanques De 1300 Litros Y Pusimos Los De 1700 100 Era Uno Solo Ventral En El Medio O En Las Salas También Dos Tanques En La Salas De 1300 Litros La Bomba De 1700 Litros Y La Dos Bombas En El Medio O Una Bomba De Doble Peso Atrás Perfecto Bien Y Ahora Cuando Nos comentaste Hasta El 20 De Mayo El 21 De Mayo Cuando Se Realiza Los Británicos Realizan El Desembarco En San Carlos ¿Cómo Fue La actuación De Ustedes Porque Ese Día También Volaron Mucho Ese Día Vaya San Carlos Hubo Cuatro Oleadas De Aviones Desde Todas Las Bases Aéreas De Casa Bombarrero Y También Oleadas De Casa Interceptores Fue Un Día Muy Intenso Con Mucha Pérdida De Ambos Bandos Al Escuadrón Abutarla Salvaje Le Tocó La Tarea Escaza Bombarrero Con Dos Tanques 1700 Y Ahí Con Una Bomba De 465 En La Primera Oleada Sale Este Los Una Escuadrilla Ñandú Que Estaba El Capitán Rode El Teniente Vean Y El Capitán Yanet Y La Segunda Escuadrilla Perro Capitán Moreno Teniente Volponi Mayor Martín El Que Habla Y Salimos Ambas Escuadrillas Levemente Escalonadas Pero Siempre A la Vista Llegamos A la Zona Hicimos El Descenso Previsto Hicimos Nuestro Vuelo Rasante Eludimos Las Patrullas Y Los Misiles Superficie Aire Y Próximo Ya Apareció El Estrecho San Carlos Como Una Vista Panorámica Impresionante Todo El Despliegue De Buques Que Nos Impactó Era Una Cortina De Buques Como 12 Buques O 10 Buques Esparramado Estratégicamente En Una Línea Defensiva Protegiendo El Desembarco Que Se Estaba Realizando Atrás Por Los Buques De Transporte Y Logístico Y Llegábamos Nosotros Esperando Nuestro Ataque Así Que En el Momento Que Llegábamos Y Ya Teníamos Eso A la Vista Faltaba Pasar Todavía El Límite De Acción Del Misil Superficie Aire Sibul Enviado Del Buque Y Justo Sale Uno De Esos Misiles Impacta En En El Avión Del Teniente Vea Yo Lo Veo Y Veo El Impacto Y Veo Que Se Inmediatamente Pero Fue Una Cosa Continuada Sale Y Yo Dije Se Salvó Porque Pensé Que Se Desplegaba Para Caída Todo Bien Dicho Eso La Escuadrilla Añandú Que El Capitán Rode Que Era El Jefe Cuadrilla Creo Que Grité No Recuerdo Bien Impacto Con Vea Giró Hacia La Izquierda Y El Capitán Rode Ataca Un Buque Y El Capitán Yone Yone Que Eludió Otro Misil Eludió Otro Misil Hizo Una Maniobra Violenta Para Eludirlo Y Cuando Enderezó Rode Ya Estaba Apuntado Para Otro Lado Entonces Directamente Atacó Otro Buque La Bros Y Rode Atacó La Árgona Y Nosotros Hicimos Otro Viraje Con Los Tres Aviones Y Apuntamos A La Ante Y Mientras Nos Llegaba El Fuego Cruzado De Todos Los Búsquedes Y Vimos Pasar Otro Misil De Buque Dijimos Bueno Ya Llegamos Llegamos Hicimos La Puntería Lanzamos Las Bombas De las Tres Bombas Dos Impactaron Una Dentro Del Buque Y La Otra Rebotó En La Cubierta Del Buque Destruyó El Helicóptero Y Siguió Del Alba Y Eludimos Los Mástiles Y Empezamos A Hacer Viraje En El Escape Para Que No 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 Derriban Y Ahí Hicimos El Escape Hacia El Sur Y Cuando Estábamos Nos Informan Que Se Venía Una Patrulla Aérea De Combate Perseguiéndonos Se Nos Tiró Encima Y Los Ingleses Dicen Que Nos Lanzaron Misil Fuera De Distancia Primera Vez Que También Mi Escuarilla Se Salva Y Yo Que También Me Salvo Quería Comentar Eso La André Que El Buque Que Atacamos Quedó Con Un Impacto De Una Bomba Y El Otro Rebote Y La Broswell Y La Argon Quedaron Averiadas Recibimos Misiles Superficia Aire Y Lanzamiento De Misil De La Patrulla Aérea De Copaco Eso Fue El Día 21 21 Segunda Oleada O Tercer Oleada Participa Otra Escuadrilla De Me Escuadrón La Cueca Capitán Mir González Teniente Bernard Perdón Primer Teniente Luna Y Capitán Robles Ellos Ellos Hicieron Hicieron Era en San Carlos Entraron A San Carlos La O Porta Y Perdón Antes de Llegar San Carlos Venían Rasante Sobre Gran Malvina Para Llegar A San Carlos Al Estrecho Y Ahí Una Patrulla Aérea Británica Los Intercepta Guiado Por Un Radar De La Brilla Del Puque Que Le Dice Ahí Viene La Escuadrilla Cueca Digamos Y Entonces Se le Viene La Patrulla Le Tira A Luna Y Luna Cuando Ve Informa A La Escuadrilla Por Radio Nos Están Atacando Pero Tenía Fallas De Radio Los Otros Tres Ni Se Enteraron Luna Recibe Un Impacto Y Decide Darse Dice Me Tengo Que Efectar Como Estaba Arrasante Cambia La Velocidad Alta Por Altura Cambia Velocidad Por Altura Para Disminuir La Velocidad En La Inyección Que Era Muy Alta Y A Su Vez Tener Más Altura Para Caer Más Combo Para Caer Ambas Cosas Pero El Misil Le Había Afectado También Los Comandos De Atrás De Los Elevores Del Avión Entonces Cuando Tira Palanca Atrás Para Subir El Avión Le Hace Un Medio Tonel A La Izquierda A Baja Altura Entonces Con Su Creatividad Que Hizo Completó El Tonel Casi Para Percutarse En El Suelo Rasante Y Cuando Salió Levemente Ahí Se Yectó Cayó Casi Al Lado Del Avión Quedó Con Quebradura De Hombro Y De Pierna Sobrevivió Dos Días Muerto De Dolor Con Morfina Que Tenía El Equipo De Supervivencia Muerto De Frío Sobrevivió Y Lo Recuperaron El 23 De Mayo Dos Escuadrillas Perdón Dos Escuadrillas No Llegan Por Meteorología Y Dos Secciones Llegan Pero Sin 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 Encontrar Blanco El Escuarzo De Llegar Con El Riesgo De Que Nos Derriben Y No Tener Seguridad De Que Estaban Los Buques O Los Que Queríamos Atacar Una De Esas Secciones Que No Que Llega Y No Encuentra Blanco Estaba Yo Y Ahí Era La Sección Puñal Casa Bombarrero Martínez Mayor Martínez Teniente Volpó Sin Blanco No Este Estábamos Llegamos Al Estrecho San Carlos Razal No Encontramos Blanco Ya Sabíamos Que Posiblemente No Los Encontramos Porque La Sección Anterior Que Iba Rode Ratti Capitán Rode Primer Teniente Ratti Que Nos Presidía Unos Minutos Adelante Dijo No Hay Blancos Hizo Una Maniobra Y Volvió Yo Llegué Y Dije Bueno No Hay Blanco Vamos A Hacer Un Viraje Amplio Por Izquierda Estábamos Al Norte De Las Islas Y Salimos Al Mar Y Mientras Hice El Viraje A Mil Kilómetros Por Hora 360 No 220 Grados Tuve Que Girar Desde Rumbo Oeste A Rumbo Sudoeste Rumbo 200 Unos 220 Grados En Ese Viraje Amplio Patrullamos Y Cuando Ya Estábamos Volviendo Por Rumbo Sudoeste Con Las Islas Lejos Todavía El Norte De Las Islas Ahí Volponi Grita Atento Jarre Miro A la Izquierda Allá Lejos Y Con Mucho Más Altura Y Con Rumbo Opuesto Venía Un Jarre Mientras Tanto Miro Para Todo Lado No Veo Otra Cosa Digo Viene Con Rumbo Opuesto Está Lejos A la Izquierda Máxima Velocidad Arrasante Hay Capar Estábamos Con Bombas Al Minuto Miro Para Atrás 200 metros Atrás O Segundo 200 metros Atrás Veo Una Explosión Negra Rasante A 10 metros La Explosión Volponi Dijeron Y Inmediatamente Pensé Si Volponi Acaban de Bajar Yo tengo un Misil Que ya Me está Por pegar Me queda Un cuarto Segundo Hice una Maniobra Instintiva Violenta Sin Inyectar Los Tanques Ni Las Cargas Y ¿Qué Pasó? Que Ahí El avión Me pegó Un sacudón Por exigir Lo demás Rasante Sobre El mar Y Pegó Cabeceaba A lo Loco Tuve Que aflojar Los comandos Tuve O 14 G Intantáneas Sufrí Allí Menos Más Que no Tuve Problemas De Columna Ni De Cervical En Es Golpe De Gravedades De Cambio Lo Pude Nivelar Eyecté La Carga Vi Que No Vino Ningún Misil O Lo Iludí Milagrosamente No Lo Sé Porque Hice una Maniobra Fuerte Exigida Y volví al rumbo Del sudoeste Llegué a las islas Llegué a las islas Y detrás De una Enlomada Hice un Enlomada Fuerte Me Fui Y apunté Hacia El Continente Y volví A los Pocos Días Descubro De que Aparece Me Informo De que Aparecen Los restos De Volponi En la isla De Volponi Y nosotros Estábamos Sobre El mar Y si Y esa Explosión Fue Rasante A 10 metros Nunca Puede haber Llegado Allá A tanta Distancia Sobre las Islas Los restos De Volponi Entonces Ahí Advertí Que lo Que yo Creí Que era Volponi En realidad Era un Misil Que me habían Lanzado A mí Y que Volponi Ya lo Estaban Persiguiendo Y derribando No lo sé Conclusión Conclusión Ahí Me di cuenta De que Si era Un misil Lanzado A mí Yo iba A mil Kilómetros Por hora Y el misil Avanza Casi Más Dos Me quedaba Menos De un Cuarto De segundo Para que Me impactara Bueno Hay un inglés Que Martin Had Piloto De casa Británico Si Harris Que dijo Escribió Eso Que Volponi Se cruzó Tres veces Contra Los Harris Y eso Es correcto El primero De mayo Cuando hizo El combate Con el capitán Moreno De su Artismo De fuerza Que hizo Compate Después El 21 De mayo Cuando Hicimos El ataque Al antren Que a la salida Fue Hal El que Largó Un misil Que pudo haber Impactado Al Volponi Como pudo haber Impactado En mí No lo sé O en Moreno Nos salvamos Lo largó Fuera de distancia Pero Hal Lo destaca Y dice Y esta vez Lancé El misil Y lo derribé A Volponi Se ve Que evidentemente Conmigo Estuvieron Poca suerte Ese día 24 de mayo La escuadrilla Azul Perdón No Por favor Voy a decir La escuadrilla Azul Capitán Mir Teniente Bernard Capitán Maffei Y Capitán Robles Tres Capitán Bueno Les toca Atacar Eh La zona De Bahía San Carlos Y Van allá Vuelo Arrasante Entran Encontraron Muchos Buques Atacan Uno Que resultó Ser El Sir De Diven Hay fotos De eso Y Este Al En el escape En el escape El capitán Robles Que era el número Tres Le grita Al capitán Mir Cierra Cierra Se le va Se le va Un misil Debe haber sido Un rapier Los rapier Los lanzaban Desde arriba De los cerros Los otros misiles Los tenían Los buques Pero sorpresivamente Les llamaba La atención Que al entrar La escuadrilla El tranto Buque Y Rasante En un momento dado Dejaban de tirar Porque si no Se pegaban Entre ellos Porque no sabían Ni iba por el medio Es gracioso Esto Pero bueno Entonces El capitán Mir Se salvó Haciendo una maniobra Fuerte De que el misil Lo impactaba El 25 El 25 O sea Ya llevamos Bastante suerte El 25 De mayo Hubo Dos secciones Que hicieron Ataque A objetivos Terrestres Y una sección Este No hizo Ataque Porque hubo Una orden Superior Del comando De las fuerzas Que suspendiera El ataque Por razones tácticas O porque no existía Ese blanco Que ellos pensaban Que existía Y por eso Habían matado La sección El 28 De mayo La escuadrilla Póquer Capitán Maffei Primer Teniente Ratti Mayor Martínez Capitán Llanet Y nos mandaron A una misión De reconocimiento Ofensivo En el estrecho De Darwin Y ahí Es que llegamos Rasante Volando sobre El gran malvino Llegamos al estrecho Y observamos Que la visibilidad Se nos redujo Violentamente A tal punto Que apenas Nos veíamos Entre nosotros Con 100 metros Lateral En esa formación Fluida Que teníamos Y ahí Es cuando Decidimos Volver Y ahí Inmediatamente En forma individual Estábamos Rasante Y sin visibilidad Teníamos que hacerlo Por instrumento Adaptarnos De lo visual Al instrumental Y concentrarnos En el horizonte Artificial Que me ayudara A salir Con una maniobra No de vuelo nivelado Una maniobra Ascendente Violenta Con viraje Para retomar El rumbo opuesto Y volver Al continente Fue Parecía Una escuadrilla De acrobacia Digo yo Que estábamos Haciendo show Arriba De los buques Y todo esto Siempre Sin comunicación Radial ¿Nosotros? Sí Sí, sí Comunicábamos Pero no sabíamos Dónde estaban Era individual Sin vernos Fue individual Increíble Por instrumento Una vez Que estuvimos Nivelados Hacia el otro rumbo Ahí empezamos A buscarnos A buscarnos Y juntar La escuadrilla Nuevamente A distintas alturas Distintos rumbos Por todos lados El día 28 de mayo Entonces Fue un Con esa misión El 29 de mayo Ahí va Una sección Ñandú Capitán Mir Y teniente Perjan Para ataque Objetivo Navarro Entra San Carlos Realiza Verifica Los blancos No había No había Buques Hacen el lanzamiento Donde pueden A lo mejor En establecimientos Que había cerca Y en el escape Los rapier Misil Superficie Aire En los cerros Con uno de ellos Impacta En el descendiente Perjan Y ahí Tengo El quinto Derribo Del escuadrilla Mardines Pean Luna Porponi Perjan Perdón No, por favor El 5 de junio Le toca a la sección Fierro Estoy salteando alguna Porque no puedo todas No, 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 sí La sección Fierro Que iba El capitán Moreno Y el mayor Martínez Al norte Al norte De las malvinas En el estrecho San Carlos Llegamos Por supuesto Esa vez Tuvimos mala suerte Nuevamente No encontramos Buques Hicimos Reconocimiento Ofensivo Similar Al que yo hice Con Volponi Que significó La pérdida De Volponi Hicimos Reconocimiento Esta ofensión Muy, muy atento Pero Con el riesgo Siempre latente Y Este A partir de allí Volvimos Sin novedades Lo que sí Quiero destacar Es que Muchas de estas Misiones Teníamos Este Apoyo De Teníamos El apoyo De los De los Learjet De los Learjet Que nos daban Siempre Este Cover Nos guiaban Nos llevaban Así que Tuvimos Varios vuelos Con guiados De Learjet De esa sección Que estaba ahí Instalada En Río Y ahí Más o menos Termino Con la bahía San Carlos Que terminó Cerca del 29 Exacto Y ahí El otro Hecho importante Notorio Fue El segundo Desembarco Que hacen los británicos En Bahía Veradables El 8 de julio Exacto Sí, sí Ahí nos tocó Un buen rol Bueno Ese día También La Fuerza Aérea Detectado Que había Búsqued Desembarco En Bahía San Carlos Inmediatamente Otra vez Dos oleadas De aviones Más aviones De diversión Más aviones De caza interceptor Y aviones De caza bombardero Y allí Partió Una primera oleada De A4B Y Mirá el 5 Los A4B Y Creo que también Los A4C Atacaron Atacaron Sir Galax Y Sir Tristan Que estaban Desembarcando Y las playas Desembarco Nosotros Nuestra tarea Despegaron El Capitán Rode Teniente El primer Teniente Rati El Rode Rati Perdón Voy a leer Sí, sí Yo confiaba En mi memoria Capitán Rode Primer teniente Gavari Y primer teniente Rati Y en la otra cuadrilla Capitán Simati Primer teniente Antonieti Mayor Martínez Otra vez Y ahí Antonieti Tuvo problemas Y quedaron Simati Y Martínez O sea Cinco aviones Los dos Guiados Por Learjet Nos llevó Exactamente Al lugar Precisado Hicimos El descenso Con el Learjet Adelante Y dos A un costado Y dos Al otro Llegamos Rasante Nos llevó Pasamos Al sur Del estrecho De Malvina El Lear Adelante Llegó Hasta la Isla Grande Y Y ahí Nos dejó Y a partir De allí Pusimos rumbo Y sabíamos Que a tantos Minutos Llegamos Al blanco Llegamos A la zona Y Después Nos avisa El Los pilotos De Lear Capitán Arque Teniente Felice Nos Nos informan Desesperados Ojo Que el radar De Malvina Está diciendo Que hay una patrulla Que los va a interceptar Nosotros Rasante Aproximándonos A Bahía Agradable No habíamos llegado Y nos iban A interceptar Gracias a Dios Ni nos Ni los Escuchamos Al leer Debería Por los problemas Del radio Y la altura Que volábamos Y nos Ni nos Entramos Seguimos Tranquilos Para adelante Y se ve Que no nos Alcanzó La patrulla Y Llegamos A la zona De blanco Visualizamos Una fragata A la derecha Y dijimos Podemos Eludirla Pero ya Nos detectó Podemos Hacer un Ataque directo Era difícil Porque estábamos Desacomodados Entonces Decidimos Hacer un Viraje Por izquierda Muy pronunciado A alta velocidad Viraje Escarpado Hacia la izquierda Sobre el mar Y entrando En las primeras Estribaciones De las islas De la zona De Bahía Agradable Y cuando Pusimos rumbo Aproximadamente 160 O sea Sudeste Pasamos Una lomada Que nos sirvió Bárbaro Para eludir El sistema Defensivo Y de tiro De la fragata Y al pasar Eso Vimos la fragata La fragata Que la habíamos Visto Entrando Hacia las islas Cuando dimos Toda la vuelta Estaba saliendo De las islas Mar abierto Con una estela Como de 100 metros Iba como una lancha Con motor afuera Gorda A pleno Y nos iba tirando En el viraje Que hacíamos Y hubo piques En el mar Y el primer teniente Ratti Vio un misil Este Percutando Entre dos aviones Hicimos rumbo Final Hicimos la puntería Recibíamos Tiro intenso De artillería Antiaérea Y Hicimos Pudimos Sobrevivir Los cinco Lanzamos Las bombas Salvo uno Que no pudo lanzar Las bombas Y de las bombas Que llevábamos Cuatro bombas Quedaron alojadas Dentro del avión Dentro del buque Sin explotar Lamentablemente Lo mismo que nos pasó En la antes Porque eran Espoleta Con retardo Para evitar Que nos Explotara En forma Inmediata Y nos hiciera Volar también Al avión Que lanzaba La bomba Entonces eran Con retardo Pero esos retardo Se los poníamos Nosotros Artesanalmente Con nuestros Ingenieros Con una labor Impresionante De creatividad Porque modificar Una espoleta Y homologarla Es un trabajo De años A veces O de mucho tiempo De un grupo Muy capacitado Así que hicimos Lo que pudimos Y ahí estaba Este Lamentablemente Nosotros En el escape Hicimos viraje Para todos lados Continuó el tiro De artillería Antiaérea Del buque Y luego de eso Apuntamos Hacia el sur Y luego Hacia el continente Mientras tanto Ahí sí Dicen los ingleses No nos enteramos De que una patrulla De combate Nos lanzaban Nos perseguían Y nos lanzaron Un misil Este Otra vez Con la distancia Así que bueno Fue considerado El día Más negro De la flota Porque se hundió El Cid El Cid Galaja El Cid Tristan Quedó averiado Se hundió Una lancha Desembarco Y quedó Muy averiada La fragata Playa Que hay postos De Muy Y quedó Humeando Permanentemente Y evidentemente Tuvo problemas No se hundió Después El 9 de junio Tengo la escuadrilla Coral El 9 de junio Los Corales El Capitán Mil El primer Teniente Antonieto Y el Mayor Martínez Mayor Martínez También ahí Sí Guiado también Por Learjet Este Que nos guió Y nos llevó Muy bien Al sur De las Islas Malvinas Fuimos A un blanco Que ya Se lo habían pasado Al comando De la Fuerza Aérea Sur Un pacto Un buque Íbamos a atacar Un buque No sabíamos Qué buque Llegamos a la zona Resulta que no había Ningún buque Así que tuvimos Que hacer Un viraje Ahí empezó El otro riesgo Reconocimiento Decían No Tiene que estar cerca No era Que nos volvíamos Inmediatamente No Patrullábamos Un poco A ver Tiene que estar Por acá Y no lo Encontrábamos Evidentemente O fue Información Falsa O El buque A alta velocidad Había partido Por algún lado Estaría escondido En alguna bahía No lo sabíamos Conclusión Este No hubo ningún Derribo Y regresamos Pero fue Un ataque Objetivo Nadal Desperdiciado Por no tener Blanco A eso voy ¿No? Producto De la mala Información No porque El comando De la fuerza Aera Hiciera mal Las cosas Sino porque Estábamos Desesperados Buscando Blanco Ese es el tema Entonces por ahí Nos mandaban Con la pobre Información Que tenían Y el 13 De junio Con esto Quiero mostrar La actitud Desde arriba Para abajo Del que daba La orden Y el que La cumplía Era una Simbiosis Total El 13 De junio Último Día De la guerra Vino Nos ordenan Al escuadrón Un ataque Objetivo Terrestre Iba a ser A baja altura Se hizo A gran altura Y En ese interín Cambiando las espoletas Debajo del avión Resulta que Una espoleta Se activó Colocada En la bomba Entonces El suboficial Miranda Armero Desde el escuadrón Con una frialdad Pegó el grito Todo Desaparezca No sé qué gritó Desacó la espoleta Y quedó con la espoleta En la mano Jadeando De los nervios Había logrado El tren de fuego Ya se había activado Bueno De cola Las dos escuadrillas Con problema Quedan Algunos aviones Y La Escuadrilla Vulcano Para el capitán Janet El primer teniente Antonieti Y el capitán Rodes Y en la escuadrilla Zeus Para el capitán Rodes El primer teniente Gavari Y el capitán Moreno Llegan Estas escuadrillas En altura Iban a tener Cobertura De Mirage 3E Para poder Lanzar En altura Sin que Las patrullas Aéreas de combate Se le tiren Todas encima Y a su vez Y a su vez Eludir un poco La defensa Antiaérea Desde abajo Entonces Porque era Un apoyo A las fuerzas Terrestres Para tratar De neutralizar El avance Inglés Y en este caso Era sobre piezas De artillería Pesada O liviana Que tenían Los británicos Que hacían Castigo fuerte En la zona Defensiva Argentina En ese En ese cuadro De situación Los Mirage Se acercan Los vulcanos Y los Zeus Y cuando Están próximos A llegar Al lugar Donde tenían Previsto Guiados Por radar Le iba a decir Este es el lugar Ellos Invertían El avión Y Entraban En picada De 60 Grados Nivelaban El avión Y ahí De 9000 metros Hasta 5500 metros Hacían La picada Hacían El lanzamiento Y recuperaban Violentamente Con mucha G El avión Para tratar De salir Del sistema Del dominio De tiro Defensivo Esa era la idea Pero Fueron Interceptados Por patrullas Aéreas De combate Y ahí En esa situación El radar De Malvinas Le dice Ponga rumbo Hacia el sur Y los alejó Para escapar De los patrullas Y cuando La patrulla Le dice Ya se vuelve La patrulla Ellos empezaron Ellos empezaron Los Zeus Y los vulcanos Empezaron A volver Nuevamente Hacia el objetivo Se habían Alejado Mucho Había Mala meteorología Y los M3 Los M3 Lamentablemente No estaban Para darle Cobertura Así que Esa fue Una Una operación Un poquito Mutilada Y tuvieron Por situación Táctica Tuvieron que Suspender La aproximación Y el ataque Y regresaron Fue El último Día De participación Del ecuadrón Abustarda Salvaje Y quiero Recordar Con mucho Orgullo Que ese Día Mismo día 13 A la noche Este Un C-130 Aterriza Para hacer Entregar Abastecimiento Logístico Y evacuar Heridos En una Operación Razante Nocturna Ya próximo A la rendición Y que Canberra Se atacaron Y uno De ellos Fue derribado El bombardero Nocturno El día 13 Recuperándose El capitán Pastrán Y muriendo El capitán Casado Sin poder Eyectarse O sea Eso Lo digo Porque un gran Orgullo Excede A los que Yo quería Hablar Del escuadrón Pero Me motiva Mucho Decir Por favor O sea Hasta la última noche Es así como Dice vos No te escucho Que sí Que actuaron Hasta el último día Hasta la última noche Está bien Exactamente Y ahora Con todo esto Que nos comentaste Si nos tenés Que hacer Un resumen De la actividad Del escuadrón ¿Qué nos dirías Sí Gracias Hubo Pocas Fallas Del avión Mirá Cinco Danos Primer Primer resumen No hubo Nada Grave Que arriesgue El vuelo Por sí mismo No por los factores Externos Del enemigo Obviamente Demuestra eso La alta calidad Del mantenimiento De un avión Viejo Totalmente Y eso Es de nuestra gente Mi felicitación Y un profundo Reconocimiento A los ingenieros Mecánicos Y armeros Por haber logrado Una máxima eficiencia Como símbolo De la actitud De entrega De todos estos Mecánicos Y armeros Está lo que hizo El suboficial Miranda Armeros Que fue Condecorado Lo propuse Y lo condecoraron Al heroico Valor En combate Por tres Gestos heroicos Uno Desarmar La bomba Que tenía Alojada El Formosa Dentro De retorcida Rota Dentro de todos Los hierros Del buque Y con alto Riego De vida Y sin designar A nadie Que vaya Ni que lo Acompañe Lo asumió Como encargado Dice Yo era el encargado Yo no voy a Designar Subordinado Voy yo Segundo acto Importante Se despista Una 4Q De la Armada En Río Grande Al aterrizaje Se desparraman Las bombas En la pista El piloto Se eyecta Inclinado El avión Le falla Y muere Queda Esa situación Había aviones Dagger Para aterrizar En pocos minutos Su oficial Miranda Sin dudar Corre 200 300 metros Llega Llega Y busca Las bombas Las desactiva Y Permite Que la pista Quede habilitada Nuevamente Sin riesgo De explosiones Para que aterricen Los Mirá 5 que venían Con poco combustible Impresionante Y lo tercero Que Ya lo conté Debajo De un Daguer Que si hubiera Explotado esa bomba Le volaban Muchos aviones Y morían Muchos Personales Así que Un merecido Heroico Valor El combate Que quiere decir Que sin ellos Sin esos mecánicos Sin esos armeros Sin ese espíritu De entrega Era imposible Cumplir Con la tarea Como se lo hizo Los pilotos Tomaron La valoración De esa aposta De los mecánicos Y armeros Y con profesionalismo Y con profesionalismo Y arrojo Representaron A todos Con mucha garra Con mucha valentía Patriotismo Ahí supimos Ahí supimos Compensar La gran brecha Tecnológica Que teníamos Con los británicos Las adversas Y cambiantes Y difíciles Condiciones Metrológicas Y todas Y todas las limitaciones Y todas las limitaciones Que teníamos De la piente Operacional Referido a distancia Volar sobre el mar En condiciones Totalmente Límites O sea Sin accidentes Por falla De material Y sin accidentes Por falla De pilotaje Porque no hubo Errores De pilotaje Eso es otra cosa En situaciones Límites Vista corta Techo de nube 50 metros Hicimos Todo lo que no hubiéramos Hecho en tiempo de paz Este O sea Que pudimos realizar Operaciones eficaces Logradas Con un alto grado De adiestramiento De los pilotos A pesar de que Nunca habíamos Realizado Operaciones Navales Aero Naval Y que solo En 15 días Nos Nos Capacitamos Para operar En guerra O sea Empezamos 12 pilotos Y Perdí 5 4 Fallecieron Y uno Se recuperó Y terminé Con 12 pilotos Por los refuerzos Uno Cayó En combate Aire Aire O sea Como casa Interceptor Ardita El resto Como caza Bombardero De los cuales Dos Polpón Y Luna Fueron Derribados Por Misil De Sea Harrier Pero en situaciones Totalmente Desventajosas Veníamos pegados Escapando Atacando Buques Y ellos Nos interceptaron Desde atrás Y nos lanzaron Mansamente Digo Porque con una Tranquilidad extrema De saber Que no tenían enemigo Estaban Divirtiéndose Casando Digo Ojo No quiero Faltar Respeto A la Profesionalidad Lo dije Me equivoqué De término Era Una Situación Extremadamente Sencilla Y sin riesgo Para eso Eso mismo Y Uno Fue derribado Por Seagull De Buque Este Y Otro Ese era Pea Y otro Fue Derribado Por un Rapier Desde un Cerro En Bahía San Carlos Ese era Berja En el Resumen 44 Días De operación De los cuales 14 días No tuvimos Órdenes Fragmentarias Para cumplir Y 15 días Tuvimos Participación En la Guerra Aérea De Malvinas Sí Algunos Días No Encontramos Blancos Y Otros Algunos Días Tampoco Nos dieron Órdenes Porque no Había Blancos A la Vista La Flota Estaba Retirada Y 15 días Tuvimos Mala Meteorología Mirá Que incidencia Casi El 30% El total De las órdenes Fragmentarias Tuvimos 8 28 Perdón 28 De las cuales 8 Fueron como Casa Interceptor Y ahí Tuvimos Un derriba Y 20 Como Casa Bombardero De esas 20 Perdón Se me ha prendido Algo acá ¿Vos ves algo? No, no Está todo bien Está todo bien? Bueno Perfecto De esas 20 De Casa Bombardero A objetivos Navales Hicimos 15 4 A objetivos Terrestres Y 1 A reconocimiento Ofensivo De las 15 De ataque A objetivos Navales 11 Llegaron Al blanco Y otras 4 No pudieron Llegar Por meteorología O por otras razones De las 11 Que llegaron 7 Pudieron Atacar A 6 Buques O sea Que Las otras 4 Que llegaron No encontraron Blanco Lamentablemente Si no Hubiéramos Hubiéramos Podido Afectar Más Buques Británicos Cantidad De salidas Que hicimos 67 Y llegaron Al objetivo Material Al blanco 46 21 No llegaron 10 No llegaron Por meteorología 3 Por falla Las técnicas Que tuvieron Que volverse 4 Se volvieron Por orden Superior Suspendiendo La misión Y 4 Salidas Volvieron Porque las Patrullas Aéreas De combate Los obligaron A regresar La verdad Que Viendo Desmenuzado Es Increíble La actuación Que tuvieron Es Pero es Increíble Es como Decís vos Lástima Esos días Que no pudieron Llegar a los blancos Porque Por la lógica De iban a hacer Aunque sea 3 o 4 Buques más Puesto fuera De combate Seguro Eso Lástima Y en uno En uno De esas Que yo cumplí Volpón Y cayó Nada más Ni nada menos Perdimos un avión Y un piloto Y ahora Y ahora Con todo esto Se me viene Una pregunta A la cabeza ¿De dónde sacaban Esa fuerza Para sentarse En la cabina Del avión Engancharse Y decir Con todos los Rijos que tengo Enfrente Vamos a seguir Luchando Qué buena pregunta Bueno Primero Decirte Que había Una férrea Formación Del hombre Al servicio De la nación Y eso No se hace En un día Eso Son Todos los años De cadete En la escuela De versión militar Y al suboficial En la escuela De suboficial Y ahí Es donde Se 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 Forma Mentalmente Y con un ideario La fortaleza Individual Se Incrementaba Mucho Con el gran Aporte De la fortaleza De grupo Y ¿Quién Creaba La fortaleza De grupo? La provisión De la Energía Positiva Individual De cada uno Pero Eso A la hora De lo individual Yo proveía Lo mejor Pero Con mi miedo Mi fortaleza Interior Mía Propia La fortalecía Más Con ese halo Magnético Energético Inbatible Que me lo daba La fortaleza De grupo Al cual Yo le había Provisto Exactamente El miedo Siempre Estaba Presente Y era Neutralizado Con los valores Que nos Fortalecían En lo personal Tuve que Sondear Mucho En mi interior Hasta que Empezaron A resurgir Para enfrentar El miedo Resurgen Los valores Que anidan En el inconsciente Nuestro Y esos valores Que siempre Sustenté Para poder Controlar Esa natural Aprehensión Que uno tiene El miedo Consciente De que Debía estar Con mucho Aplomo ¿Para qué? Para conducir 128 Personas Hay que tener Seguridad Y aplomo Primera razón Y la fortaleza También lo necesitaba Para disponer De la automaticidad En vuelo Cuando era piloto Tomando decisiones Casi Instintivas Digamos ¿No? Avanzando A tanta velocidad O sea Con la razón Y con el corazón Sabíamos Sabíamos Que estábamos Jugando A una causa Noble Y justa Por derechos Por derechos Históricos Geográficos Filosóficos Y de herencia De las Malvinas Consciente De que éramos El brazo armado De la sociedad Como responsabilidad Como responsabilidad Dispuesto A entregar Todo Sin miramiento Con espíritu De dar Más que de recibir Hasta la última Gota De sangre Como lo hicieron Los que Fuldaron Este hermoso País Como verdadero Nobles Y caballeros Del aire Lleno De hidalguía Patriotismo Y con mucha Voluntad De sacrificio Y Sobre todo Al servicio De lo esencial Que son Los valores Inmanentes De la nación Y renunciamos Entonces Acá quiero decir También Mi especial Homenaje Para el primer Teniente Ardil Teniente Vea Teniente Volponi Primer Teniente Luna Y Este El teniente Barrahan Son Del escuadrón De las Sabotardas Salvajes Caídos En combate Y siempre Presentes Creo que te Contesté La pregunta Me encantó Me encantó La respuesta Y vos Como Como Oficial Oficial De la fuerza Aérea Y como jefe De un escuadrón Aéreo Que sentimientos Tuviste En todos Estos Días Que Posa Que sentimientos Tuviste Vos Como oficial De la fuerza Aérea Y a su vez Como jefe De un escuadrón Aéreo Si Sentimiento Es el Gran Orgullo De Pertenecer Al Maravilloso Grupo De la fuerza Aérea Me sale Por los Poros El orgullo Que tengo Lleno De valores De energía Vital Con mucho Entusiasmo Y sobre todo Con mucho Arrojo Y con mucha Valentía Sentí Que pude Conducir Un grupo Humano Con una Formación Muy sólida Compacta Con gran Vocación Dispuesto A dar Todo Con un Espíritu De equipo Muy Coordinado Y Consolidado Bien Armonizado A pesar De las Variadas Tareas Que teníamos Te diría Que había Una Casi Perfecta Sincronización Entre Pilotos Ingenieros Mecánicos Armeros Y Le sumo Los Radaristas Los De Learjet Que nos Hacían Guiados Todas Las Otras Tareas Que sirvieron Para que Nosotros Pudiéramos Cumplir Bien La Nuestra La Artillería Antiaérea Cubriéndonos Permanentemente Nuestra Base Para que Tuviéramos Tranquilos La Defensa Terrestre El Recuerdo De Cada Caído Luego Del Impacto Y Fuerte Desánimo Inmediato Que Producía Generaba La Reacción De Que Teníamos Que Representarlos Y Que Recrearlos En El Tamaño Sacrificio Que Hicieron Incluyendo A su Familia En Sacrificio Y Levantando La Bandera De Sus Ideales Por Eso También Quiero Mandar Mi Mensaje A Todas Las Familias De La Sabotada Salvaje Porque Supieron Sumar Esfuerzo Tuvieron Muchas Angustias Pero Nos Brindaron La Apoyatura Afectiva Necesaria Para Que Pudiéramos Cumplir Bien La Tarea Levanto La Copa Por Ellos Por Todas Esas Familias El Escuadrón Aéreo Y El Sector De Defensa Aéreo Grande A Tarda Salvaje Gritó Presente Desde el Primer Día Hasta El Último Día Participamos El Primero De Mayo Y Participamos El 13 De Junio Y Al Día Siguiente Fue La Remisión No Nos Perdimos Nada En La Base Aérea Más Autral Dijimos Presente Excelente Excelente Respuesta Y Después Tengo Otra Otra Pregunta Dando Vueltas Que Con el Paso De Los Años Uno va Analizando Las Conclusiones Que sacó El Mundo Otras Fuerzas Aéreas Sobre El Combate Aéreo Que Vivieron Ustedes Porque Son Respetados Por Otros Profesionales De Otras Fuerzas Aéreas Sí El Mundo Hizo Una Gran Apreciación De la Participación De la Aviación Argentina Tanto De la Fuerza Aérea Como De la Aviación Naval El Armado El Coronel Pierre Closter Armado El Ejército Del Aire De Francia Máximo Aste La Aviación De Casa De Francia En La Segunda Guerra Mundial Escribió A Los Aviadores Militares Argentinos Una Carta En Junio Del 82 Que Se Las Quiero Leer En Forma Textual Una Parte Porque Creo Que Acá Expresató Nunca En La Historia De Las Guerras Desde 1914 Tuvieron Aviadores Que Afrontar Una Conjunción Tan Terrorífica De Obstáculos Mortales Ni Aún Los De La RAF Sobre Londres En 1940 O Los De La LUP En 1945 Vuestro Valor No Solo Ha Deslumbrado Al Pueblo Argentino Sino Que Somos Muchos Los Que En El Mundo Estamos Orgullosos Que Seáis Nuestros Hermanos Pilotos Hay La Verdad Vale Únicamente Por La Sangre Derramada Y El Mundo Cree Solamente En Las Causas Cuyos Testigos Se Hacen Matar Por Ellas Clostra Siguiendo Una Idea De Un Estratega Chino 500 Años Antes De Cristo Sun Sun Que Decía Si Quiere Saber Cómo Te Fue En La Guerra Pregúntale A Tu Enemigo Y Ahí Quiero Decirle Que El Contramirante Gutua Comandante De La Royal Tax Fort En El Atlántico Sur En Su Libro Los Cien Días El Comandante Adversario Nuestro Fíjese Refiriéndose A Los Ataques Aéreos Del Primero De Mayo Bautismo De Fuego De La Fuerza Aérea Nunca Había Estrado En Combate Y Miren Lo Que Dijo El Enemigo El Adversario Lo Que Pasó Es Que Desconocía El Potencial De La Fuerza Aérea Perdón No Voy a Bajar El Telefón Este Lo Que Pasó Es Que Desconocía El Potencial De La Fuerza Aérea Mejor Dicho Jamás Pensé Que Sus Pilotos Hicieran Lo Que Hicieron No Fue Un Error Mío Cualquiera Hubiera Actuado Como Yo Acaso Alguien Podía Imaginar Que Nuestra Flota Iba A Aparecer Tan Desprotegida Siempre Tuvimos Cobertura Aérea Para Nuestros Buques Pero Nada Se Pudo Hacer Contra La Persistencia De Los Pilotos Argentinos Fue Algo Realmente Extraordinario Aparecían Por Todas Partes Y Aprendimos A Respetarlos También Woodward Dijo Estallaron Menos Bombas De Las Esperadas Casi La Mitad Si Hubieran Explotado Nos Hubieran Derrotado Consideré Seriamente De Llamar Para Informar Que Habíamos Perdido La Situación Parecía Indicar Que Pronto Estaríamos Fuera De Juego El 14 De Junio Dice Woodward Escribí En Mi Diario La Siguiente Palabra Si Los Argentinos Soplaran Sobre Nosotros Nos Derrumbaríamos Si Hubiesen Resistido Otras Dos Semanas Tal Vez Hubieran Triunfado No No Dije Yo Lo Dijo Woodward Sandy Woodward Sin Palabra Sin Palabra Exacto La Verdad Entre La Carta De Closterman Y Estos Escritos De Woodward Resumieron Todo Es Así Contra Todas Las Adversidades Cumplieron Submisiones Castigaron Al Enemigo Y Woodward Lo Dijo No Lo Podíamos Creer Ni Entender Y La Verdad Carlos Perdón Acá También Me Pasa El Tren Ahora Te Escucho La Verdad Que Yo Siempre Cierro Todas Las Entrevistas Con Una Pregunta Que Le Hago A Cada Uno Que Es ¿Qué Reflexión Final Te Dejó Tanto En Lo Personal Como En Lo Profesional Y En Parte Ya Estuvimos Hablando De Esto Y Me Estaría Saber Si Tenés Algo Más Para Agregar Muchas Gracias Me Da Una Gran Oportunidad Se Logró Un Adecuado Ensamble Y Una Muy Buena Articulación De Cada Área De La Fuerza Aérea Y De Cada Especialidad Aprendimos A Respetarnos Y Ver La Importancia De Las Otras Y Pesamos Poner Codo Con Codo Y Ahí Armamos El Equipo Grande De La Fuerza Aérea Optimizando El Resultado O sea La Confianza En Los Mecánicos Y Armeros Que Entregaban El Avión Listo Para El Vuelo La La Confianza En Los Pilotos De La Escuadrilla Que Salía Un Equipo Con El Mismo Pensamiento Y Con Un Estilo Pro La Confianza En El Controlador De Radar Que Nos Conducía Y Que Nos Asistía En El Combate Eran Nuestros Ojos En Toda La Envolvente Aérea En Los Pilotos De Lea Que Nos Guiaban En Las Misiones De Casa Bombardero Y Que Precisaban El Punto Exacto Que Teníamos Que Iniciar El Razán La Confianza En Los Radaristas En La Artillería Antiaérea El Personal De Defensa Terrestre Que Cubría En El Entorno Nuestro Las 24 Horas Para Protegernos Las 24 Horas Nosotros Descansábamos Tranquilos Porque Estaba Todo Eso Montado Funcionando El Radar Los Ecos Casa Interceptor Estaban Todos En Alerta Y Otros Dormían Debo Rescatar Muchísimo A La Base Aérea Militar Malvina Y A La Base Aérea Militar Cóndor Recibían Bombas Todos Los Días 1200 Bombas Entre Municiones De Cañoneo Naval Ataque De Vulcan Ataque De Harrier De Todo Tipo De Altura Toda Hora Bombas Que Explotaban A Cada Momento Producían Muertes Roturas Y Seguían Y Seguían Y Las Bases Siguieron Hasta El Último Día Salvo La Base Aérea Militar Jonto Que Fue Tomada El 29 De Mayo Pero La Base Aérea Mil Alvina Siguió Actuando Hasta El Último Día Y El 13 A La Noche Recibió El Abastecimiento De Un Sancito Talita Y Pudo Evacuar Así Que Había Una Fina Coordinación En El Estado Mayor De La Fuerza Aérea En El Comando De La Fuerza Aérea Que Planificaba Ordenaba Y Supervisaba La Acción Desde Comodoro Rivadano Era El Nervio Motor El Que Emitía La Energía El Cerebro Que Produjo Toda Esta Acción Ese Comando Presidido Por El Brigadier Cerebro La Sincronizada Actividad En Las Bases Aéreas Militares 6 En El Continente Y 12 En Malvinas En Los Escuadrones Aéreos Alojados En Esas Bases Aéreas Radares Artillería Antiaérea Y Defensa Terrenia Actividades Super Coordinadas La Fuerza Aérea Sin Preguntar Y Sin Que Se Lo Pidan Actuó Desde El Primer Momento Hasta El Último Instante De La Guerra Perdiendo Medios Muy Valiosos Es decir Empezó Dando Todo Y Terminó Dando Todo Sin Pedir Nada A Cambio Y Sin Guardarse Nada Desde El Comandante Brigadier Crespo Que le rindo Mis honores Arquetipo Verdadero Arquetipo Hasta El Último Hombre De La Fuerza Aérea Sur Se Logró Una Simbiosis Con Un Indeclinable Espíritu Combativo El Cual Fue El Generador De Una Fortaleza Y Entrega Que Permitió Excederse Totalmente De Las Situaciones Límites De Tiempo De Paz Volamos Con 50 Metros De Techo Hicimos Todo Lo Imposible Que No Se Podía Hacer La Paz Lo Hicimos Por Esa Convicción En Perfecta Armonía Con Esa Perseverancia Y Audacia Se Aplicó La Creatividad Y La Imaginación Sobre Todo La Imaginación Para Optimizar Lo Disponible Lo Poco Que Teníamos Con Mucha Limitación Lo Cual Produjo La Admiración Del Adversario Y Del Con Esa Actitud La Fuerza Aérea Sur Coherente Con Eso Nuestro Comandante Preguntado El Día 14 En La Rendición Respondió Yo No Me Rindo En Nombre De Mis Muertos La Fuerza Aérea Sur El Comando No Se Rindo Entonces Ante Nuevas Conversaciones Llamada Nuevamente A Comandante El Comandante Brigadier Quezco Dice Está Bien No Me Rindo Y No Vamos A Atacar Si Ninguna Otra Fuerza Me Lo Requiere Y De Aceptar Ese Compromiso No Hubo Reducción Consecuente Como Él Actuó Hasta El Último Hombre Iba Actuar Tres De La Noche Seguimos Atacando Finalmente Se Logró Demostrar La Vulnerabilidad Que Tenía La Teoría En Vigencia Que Destacaba Que Era Imposible Enfrentar Una Flota Integrante De La Tapa Lo Que Obligó A Profundos Cambios Y Este Tanto Esos Cambios Fueron En Todo El Mundo En Los Sistemas Defensivos Que Estaban Imperantes En Esa Teoría Teoría Y Le Demostramos Que Era Posible Con Lo Cual Los Obligó A Cambiar Todos Los Sistemas Defensivos Del Búsqueda Del Mundo Una Inversión Muy Alta Con La Experiencia Obtenida De La Fuerza Aerea Argentina Y De La Aviación Naval Por Supuesto Entonces Vaya Mi Deseo Decir Honor Y Gloria A Los Caídos En Combate Primer Punto Después Mi Gran Respeto Y Reconocimiento A Los Que Combatieron Con Valor Y Que Regresaron Con Honor Y Para Finalizar La Demostración Del Sentido Del Hombre De La Fuerza Del Compromiso Del Hombre De La Fuerza Creo Matías Que Se Traduce En La Letra De De La Marcha A Las Argentinas Que Yo La Aprendí Desde Caleta Y La Debo Haber Cantado Mil Veces Y Cada Vez Que La Canto Aún Hoy Que La Cantamos En Nuestros Pequeños Actos De 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 Fuerza Aérea Me Llena De Emocion Se Me Brotan Los Ojos Tiene Un Valor Superlativo Que Trasunta Un Hacendrado Amor A La Patria Y Disculpame Lo voy A Leer No Lo Voy A Cantar Que Lo Me Cantaría Lo Voy A Leer Porque Cantado Me Sale Solo Leído Me Cuesta Como Un Toque De Agudo Clarín Que En El Cielo Argentino Se Expande De La Cumbre Más Alta Del Ande Nos Reclama Atención San Martín Y Nos Dice Aviadores Soldados Herederos De Rutas De Paz Y De Amor Las Salas Argentinas De La Patria Son Y Llevan En Sus Planos Con Gloria El Pabellón Y Cada Vez Más Alto Forjarán Su Valor En Los Yunques Del Viento Y En La Fragua Del Sol Mientras Cruce Este Cielo Un Avión Y Un Piloto Argentino Lo Guíe No Habrán En El Mundo Que Arríe Nuestro Blanco Y Azul Pabellón Nuestra Voz Que Es La Voz De La Historia Les Responde A Su Gran Capitán San Martín Por La Patria Morir O A La Gloria Sus Soldados Alados Irán Y Ahora Si Después Del Vio Hay que Acomodarse Siempre Fieles A ese Sagrado Juramento Haber Jurado A la Patria Seguir Constantemente Su Bandera Y Defenderla Hasta Perder La Vida Eso Yo Lo Juré Y Lo Cumplí Como Puro Y Todo El Escuadrón Y La Fuerza Aérea Te Agradezco Matías Infinitamente Que Me Hayas Dado La Oportunidad De Expresar Esta Vivencia De La Guerra Aérea De Malvina Con El Profundo Deseo Que Las Nuevas Generaciones Puedan Mantener La Fortaleza De Nuestra Convicción Cada Uno En Su Área En El Toque Que El Lugar Que Le Toque En La Sociedad Sumemos Por Dios Con Espíritu De Dar Con Un Interés General Proveer Al Bien Común Dejar Un Poco Abajo El Interés Personal Y En Ese Orden Volver A Recorrer El Camino De Grandeza Que Nuestra Nación Ya Tuvo Y Que Sepamos Transitar Al País Que Todo Nos Merece Nada Más Mi Estimado Matías Y Me Encantó Poder Expresar La Verdad El Agradecido Soy Yo Fue Un Placer Poder Charlar Con Vos Entrevistarte Y Conocer La Historia De Tu Escuadrón Que Bien Ganado Tienen Esos laureles Muchas Gracias Matías Te Agradezco Infinitamente Y Te Convoco A Que Sigas Para Adelante En Este Derrotero De Mantener La Causa De La Gesta De Malmina Como Un Hito Histórico Fundamental Y Gravitante En La Historia De Argentina Y En La Historia Moral De Lo Que Debe Tener La Argentina Así Va a Ser Carlos Más Allá De La Guerra Las Guerras Son Malas No Hay Que Tener Guerras Hay 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 La Guerra Y La Continuación De La Política Por Otro Medio Pero Es Cuando La Política Está Agotada Si No Las Fuerzas Armadas Tienen Que Estar Presente Como Un Especto Disuasivo Para Que La Estrategia Nacional De Las Relaciones Exteriores La Política Interna Y La Política Universal Que Tiene Que Tener La Nación Sienta La Apoyatura De La Defensa De Un Territorio Tan Grande Y De Un Mar Impresionantemente Grande Y Encima Muy Preocupado Porque Con La Toma De Malvinas Donde Hay En Este Momento Un Baluarte Militar Aplicado Impresionante Y Con Chile Tan Ha Llegado Con Gran Bretaña Viene El Estrangulamiento De Nuestros Derechos Legítimos A La Proyección Antártica Y Dentro Del Pasaje Del Drive Si Eso Nuestra Nación A Largo Plazo No Tiene En Cuenta Esto Estamos Mal Es Así Es así Carlos Esperemos Que Esta Entrevista Como Otras La Gente Empiece A Entender Esto Y Como Dijiste Vos Todos Juntos Tiremos Para Adelante Para Enardecer Esta Gran Nación Que Tenemos Listo Matías Te agradezco Muchísimo Por favor Te agradezco Mucho Yo Un fuerte Abrazo Y Nos Vemos Pronto Dale Como Dicen Ustedes Y No Hay Quien Pueda Y No Hay Quien Pueda Me Te mando Un fuerte Abrazo Te vamos A incorporar Con casco Y máscara Ahí hoy Está presente Un gusto Como siempre Estamos hablando Fuerte abrazo